Vega fue fundado en 2004 por Fabrizio Baroczi y Alberto Vega. Su práctica se centra en la arquitectura y el urbanismo, en la que destacan proyectos como el Palacio de Santa Clara en Úbeda, el Auditorio y el Palacio de Congresos de Águilas en España, el Museo Cantonal de Bellas Artes en Lausana, la Tang House en Suiza y la Filarmónica de Polonia, misma que los hizo acreedores al premio Mies van der Rohe en 2015. Su participación en Mextrópolis es posible gracias al apoyo del Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Italiano de Cultura en México. Demos la bienvenida a Fabrizio Baroczi. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, dar las gracias a Arquine por esta fantástica invitación para darnos la posibilidad de contar aquí en México nuestro trabajo. Como por la presentación de hoy no dispongo de mucho tiempo, os contaré solo cuatro trabajos, dos obras que hemos acabado en los últimos años y dos proyectos que tenemos ahora mismo en curso en la oficina. Bueno, obviamente con cuatro proyectos es muy difícil ofreceros una panorámica de todo el trabajo de la oficina, pero creo que pueden ser más o menos representativos, sobre todo para daros a entender un modo de trabajar, una línea de investigación que está detrás de todos nuestros proyectos. Por eso, antes de empezar a contaros los proyectos, quería comentaros algunas ideas que son como que están a la base de nuestro trabajo, de nuestro modo también de entender la arquitectura. Me atrevería a decir que todos nuestros trabajos residen sobre una irreductible dicotomía o una contradicción. Todos nuestros trabajos intentan buscar un equilibrio difícil entre una especificidad del lugar, lo específico de un lugar y una autonomía formal. Obviamente hablar de específico y hablar de autonomía significa identificar dos pueblos opuestos, radicalmente opuestos. Pero creo que los trabajos más interesantes, más afortunados que hemos conseguido hacer, la tensión de estos trabajos radica precisamente en estar en el medio entre estas dos cosas. Probablemente esta dicotomía, esta contradicción que está a la base de nuestro trabajo, ha salido también porque nosotros somos un despacho que desde el principio, en principio, hemos trabajado en una condición muy singular, muy extraña. Nunca hemos trabajado en el mismo lugar. Quizás también porque yo soy italiano, Alberto es español. Desde el principio hemos trabajado en diferentes lugares. Y este dato, quizás biográfico, de algún modo ha marcado nuestro trabajo. Siempre nos ha hecho pensar cómo podemos hacer que una arquitectura entre en relación con lo específico de un sitio. Entonces, poco a poco se ha ido formando esta metodología de trabajo donde, por un lado, intentamos que todo proyecto sea cuanto más pertinente y pertenezca cuanto más a un lugar. Cuando digo lugar, me refiero no solo a un lugar físico, sino a un lugar también mental, a la atmósfera de un sitio, a las diferentes realidades que están presentes en un sitio. Pero, por otro lado, también somos conscientes que la arquitectura significa también crear objetos que tienen valor formal de per se, independientemente de un contexto. Entonces, siempre buscamos esta ambivalencia. Y cuando efectivamente un proyecto es capaz de asentarse de forma natural, de establecer un vínculo también, digamos, empático con un lugar, pero a la vez es capaz de deshacerse de este contexto que lo ha generado, pues entonces ahí es donde creo que residen los mejores proyectos que hemos hecho. Y estos cuatro proyectos que os contaré hoy creo que son un poco la transformación, digamos, en imagen en este caso, de este pensamiento que está detrás del proyecto. Bueno, los pasaré bastante rápido porque si no, no voy, me tendré que pasar. El primer proyecto que os cuento es una filarmónica que acabamos hace tres años en Polonia, en una ciudad que se llama Stetsching, que es muy cerca de Berlín, en el norte de Polonia, en la frontera con Alemania. Este es el paisaje de esta ciudad. Stetsching es una ciudad que ha sido completamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial y que presenta un tejido urbanístico muy fragmentado. Hoy viven edilicia socialista de los años 60, fragmentos de tejido medieval, monumentos góticos, neogóticos que salpican las planicias. De algún modo, cuando hicimos el proyecto, entendíamos que o querríamos voluntariamente trabajar con este paisaje, con la especificidad de este lugar. Pero trabajar con lo específico también significa conseguir aprender o interpretar tipologías de los determinados sitios. Este dibujo muestra el edificio al lado de la filarmónica y representa bastante bien cómo son las tipologías de edificios públicos históricos de esta ciudad. Es un edificio que nos habla de masa, repetición, verticalidad. Y sobre todo caracterizado por estas cubiertas extremadamente verticales que infunden a esta masa, digamos. Todos los edificios son extremadamente graves, pesados. Les otorga esta verticalidad. De algún modo, estas ideas, obviamente, las ideas que tú aprendes de un contexto porque quieres pertenecer a él, se ve infiltrado por el filtro de tus propias obsesiones, de tu propia idiosincrasía. Y es lo que de allí, a través de este filtro, es donde luego, poco a poco, nace el proyecto. Un proyecto que, como decía antes, por un lado intenta pertenecer a un paisaje, a un paisaje físico, pero también, digamos, mental, del contexto en el que se encuentra, pero a la vez mantiene su propia autonomía formal. La Filarmónica es un edificio que nos habla de los mismos elementos identitarios que están presentes en el edificio histórico del lado. Nos habla de masa, nos habla de verticalidad, de repetición. Aparentemente, un edificio complejo que en realidad no lo es. Es la repetición de un elemento simple caracterizado únicamente por las cubiertas. En un pequeño texto que escribimos hace poco, escribíamos que estamos interesados en buscar una monumentalidad sentimental, que también es una paradoja. ¿Cómo puede algo monumental, algo eminentemente autónomo, establecer una relación sentimental con un sitio? Pero lo que nos gusta es precisamente esto, otorgar autonomía a los proyectos, pero luego intentar, digamos, distorsionarlo o hibridarlo para que puedan, digamos, beber del contexto en el que nacen. Esta es otra imagen del mismo edificio, de la esquina. No hay ninguna nostalgia en lo que hagamos. Lo que sí queremos es entrar en un diálogo, en relación con un paisaje, pero a la vez, por ejemplo, cambiamos completamente el material respecto a la edilicia tradicional, para que, digamos, el edificio coja mayor autonomía, mayor independencia del contexto. Todos nuestros edificios siempre se, digamos, se expresan con pocas palabras, con pocos elementos. En este caso, solo el perfil de la cubierta es lo que caracteriza el edificio. No hay ningún otro medio expresivo. Esto porque deriva de una lectura de la ciudad, pero también porque desde lejos la filarmónica se puede apreciar solo la parte de arriba, porque alrededor hay toda una corona, una corona verde que la rodea. Intentamos que nuestros edificios sean extremadamente sintéticos. Intentamos reducir un programa, a veces extremadamente complejo. Esto es una sala sinfónica para más de mil personas, otra sala de cámara, zona expositiva, etcétera, etcétera. Este programa, extremadamente complejo, siempre intentamos resolverlo con dos cosas, con lo mínimo. Nos interesa que el edificio sea sintético. Cuanto más sintético, más rotundo, más preciso, más riguroso. En este caso, el esquema planimétrico es extremadamente claro. Existe una corona perimetral, funcional, que contiene todos los elementos de servicio técnicos, que define un límite, un límite, digamos, derivado de la parcela en la que estamos, dentro del cual flotan las dos salas, la sala de cámara y la sala de concierto. Todo lo espacio intersticial es espacio público. Si hay algo que caracteriza no solo el aspecto de la filarmónica, sino también, creo, todos nuestros trabajos, es que todas las formas de nuestros propios edificios están derivadas por una reflexión a través del espacio público. El espacio público es lo que modela las geometrías, el modo en que un edificio se asienta en la ciudad. En este caso, el espacio público, por razones también climatológicas, está al centro del propio edificio. El foyer, otra cosa no es que una gran plaza cubierta, un espacio apto para eventos que puede funcionar completamente independiente del resto del edificio. Y esta gran escala, esta gran plaza cubierta, se caracteriza esencialmente por la geometría de las dos salas y por los núcleos de comunicación verticales que permiten que dentro del edificio haya un loop. Esto lo veíamos antes. Desde la escalera a la izquierda o la helicorda a la derecha se puede subir hasta la última planta, que está en la zona de exposiciones, y moverse de manera extremadamente fácil dentro del edificio. Obviamente, cuando se hace una filarmónica, el programa principal es cómo hacer una sala de concierto para música clásica. Y esto quizás ha sido el desafío del proyecto. Aquí también hemos intentado de algún modo recurrir a una lectura de la historia o de la tradición, sobre todo de la sala de conciertos clásicas. La sección, otra cosa no es que una reinterpretación de una tipología clásica, digamos la clásica, anfiteatro y platea. Pero pensamos que también, partiendo de la definición de un detalle, de un pequeño elemento, como es un elemento que deriva de una necesidad acústica, y también trabajando con un material bastante inusual por la arquitectura contemporánea, como es la hoja de pan de oro, podríamos constituir la totalidad de la sala. Esta sala sinfónica podría decir que otra cosa no es que una ornamentación en gran escala. Pero en el momento que este detalle, este, entre comillas, ornamento, es así porque es ligado a una necesidad técnica, en este caso de obtener la mejor acústica, entonces ya ornamento no es, es otra cosa. Y yo creo que esta reflexión sobre el ornamento ligado a la técnica es algo que en nuestro proyecto es importante. Y creo que también es algo que hoy en día abre, digamos, un campo de experimentación bastante importante. Cuando digo que hablamos con lo específico de un lugar que intentamos entrar, reflexionar sobre estos temas, significa también entender el modo en que se puede construir un espacio. En este caso la filarmónica, porque está en Polonia y todavía la economía, digamos, en este caso lo permite, es un gran trabajo artesanal. Toda la sala, es una sala construida en madera, revestida de pan de oro. Entonces, hablar de lo específico significa también entender las posibilidades que un lugar ofrece para construir una determinada arquitectura. El material, la luz natural que entra de la sala es otro elemento que de algún modo enlaza con una tradición y que también permite de realzar la percepción, digamos, de la materialidad de este edificio. Cuando hablo de lo específico significa también que para nosotros es importante entender que la arquitectura es algo, digamos, enlazar, sentir que nuestros proyectos son un paso más dentro de una historia, trabajan en continuidad con una historia, con una tradición. Son un paso más de un bagaje disciplinario que está detrás de nosotros. La fachada, en realidad, también es algo que podría decir un elemento que ornamenta el edificio. Es una fachada constituida por lamas metálicas verticales que permite otorgar al edificio una extrema, digamos, cohesión y monoliticidad durante las horas del día, que pero en el cuando el edificio empieza a poder estar utilizado, sobre todo cuando cae la tarde, pues la percepción del edificio cambia completamente, se hace mucho más ligero y sobre todo enseña, digamos, en la ciudad que existe una actividad pública dentro del edificio. Y incluso el mismo edificio en plena noche empieza a desaparecer y es solo la luz que define el perfil del edificio para luego volver otra vez la mañana siguiente a recobrar otra fisicidad de algún modo. Creo que esta última imagen explica bien esta voluntad de entrar en relación con un paisaje, con un skyland, de pertenecer a un lugar pero a la vez ser otra cosa. Y yo creo que esto explica un poco estos términos que os contaba al principio. El siguiente edificio que os muestro es un museo que hemos acabado recientemente, el año pasado, en Cour. Cour es una pequeña ciudad en el Cantón de los Grisones, en Suiza. En este caso se trataba de la ampliación de un museo existente. Esta imagen muestra el museo existente. Es un museo de bellas artes. Es un edificio muy curioso, un poco eclético, un poco extraño. Es un edificio de matriz neopaladiana, pero que luego ha sido, digamos, sobre el cual hay una cierta ornamentación de matriz orientalista. Esto porque nació como una villa, como una casa para un rico marchante que importaba tejido de Egipto y entonces homenajeó el país que lo hizo rico pues a través de, digamos, este aparato casi decorativo. El mismo edificio en el 82 ha sido remodelado en parte por Peter Duntor que añadió estos dos jardines de invierno a los lados. Entonces, esta singularidad, esta extrañeza del edificio se manifiesta también, por ejemplo, en la entrada del edificio donde hay unas esfinges, por ejemplo, algo extremamente peculiar en esta parte de Suiza. Y así hay otros aparatos decorativos también del interior del edificio. Y alrededor hay un pequeño jardín, un jardín diría casi romántico, salpicado de un pequeño jardín pero permite que el edificio quede un poquito aislado respecto al resto de la ciudad. Y hay una serie de esculturas ahí. Esta es la planta del edificio existente, una planta claramente derivada de la rotonda de Palladio. Un sistema en cruz, digamos, con una doble simetría. Esta idea, digamos, esta idea de la doble simetría de matriz palladiana, esta idea de una arquitectura como absoluta que de algún modo pertenecía a la obra de Palladio pero que se revela también transformada, modificada en el edificio, poco a poco se ha presentado como elemento importante también para pensar el proyecto. Entonces empezamos a entender que quizás la ampliación podía funcionar como una especie de díptico de alguna manera. Esta es una imagen preciosa de Piero de la Francesca donde en la misma tabla dibuja un duque, un duque en el otro lado de la misma tabla, la duquesa. Un díptico es algo que está hecho en realidad con los mismos elementos pero que cada uno de cada figura tiene su propio carácter, su propia independencia. Y en el fondo la ampliación del Museo de Cour funciona un poco conceptualmente de esta manera. Son los mismos elementos, los específicos elementos de la preexistencia, del edificio preexistencia que de alguna manera conforman también la nueva ampliación. La misma simetría, el mismo elemento de acceso, obviamente transformado en otro modo. Este es uno de los dibujos que a mí más me interesa de lo que hemos conseguido producir. Es otra vez explicar que una arquitectura es extremadamente sintética, intentar reducir un proyecto a sus huesos. El nuevo edificio en planta, un cuadrato perfecto, solo se constituye con dos núcleos funcionales, técnicos, la estructura en los dos lados y libera un espacio central. Otra vez un espacio público que conforma toda la planta baja. Y la geometría obviamente es extrapolada desde la preexistencia. De algún modo el Museo de Cour podría decir que es un edificio casi neopaladiano de alguna manera, con una geometría claramente marcada sobre una doble simetría, pero luego trabajado con esta especie de elemento ornamental, de matriz, efectivamente orientalistas, que intenta establecer una relación no directa, en absoluto directa, porque no se puede percibir, pero sí con estos elementos que han sido importantes para la preexistencia. Y lo que aquí es importante, pero que a primera vista quizás no se percibe, es el espacio, es el vacío que está alrededor del museo. Este pequeño espacio de piedra, una especie de jardín mineral, es absolutamente fundamental para nosotros. Es el elemento en realidad que en la concepción del proyecto ha sido la base, ha sido el prioritario. Porque es esta especie de podio plano el que permite que la nueva pieza y la preexistencia funcionen como una única unidad urbana, algo, como decía antes, un díptico, algo que funciona en conjunto, pero en el cual cada uno mantiene su propia independencia y autonomía. Es un detalle, pero incluso permite que el edificio se encierte del modo más preciso dentro de la trama urbana, hacer que el edificio de algún modo respire y sepa estar en un lugar. Esto aquí se aprecia, este espacio vacío que está alrededor del proyecto. La misma claridad que quizás había en la planta de la filarmónica, aquí la encontramos también en sección. Para poder liberar espacio público, para hacer que el edificio, como decía al principio, esté modelado por el espacio público, lo que hicimos fue tomar una decisión bastante radical. Todas las zonas expositivas están colocadas en el bajo rasante, de modo que toda la parte superior, cuanto más compacto, contenga solo la parte pública. Y que la escala de los dos edificios, de la preexistencia y del nuevo edificio, sea equilibrada, balanceada, que sea en el punto justo de equilibrio. El foyer muestra esta íntima relación con la preexistencia. La fachada de Villa Planta, al fondo, es casi la fachada del nuevo edificio. Hay una escalera, una sencilla escalera, pero generosa, que lleva al visitante en las plantas bajas. Esto es en el primer nivel, hay la parte de la colección permanente. Estas son las imágenes del acceso. Esta idea, digamos, casi paladiana, de matriz paladiana, que está detrás del proyecto, en esta planta creo que es bastante evidente, todavía más evidente. El museo, otra cosa no es que una secuencia de salas, una composición de salas bien proporcionada, que permiten moverse de una manera libre alrededor de los dos núcleos centrales, que son los únicos dos elementos estructurales del museo, que conforman, digamos, toda la volumetría del museo. Y ahí hay la conexión a Villa Planta, por la parte de abajo. Estos son los espacios, digamos, del primer nivel, que ocupa la colección permanente. La conexión con Villa Planta, con la parte rehabilitada por Peter Zumthor. Y el segundo nivel, el edificio todavía se hace más escueto. No existe otra cosa que los dos núcleos estructurales, luego es un espacio libre, un espacio continuo que permite organizar exposiciones temporales. Estas son algunas imágenes de la segunda planta, que hospeda sobre todo exposiciones de arte contemporáneo. El aspecto material, obviamente, ha sido extremadamente importante, siempre es importante en nuestros proyectos. En este caso, todo el proyecto está conformado con un módulo de hormigón de 50 por 50, que conforma una matriz que permite, digamos, construir una especie de celosía, que permite también ocultar todos los elementos técnicos. Y el mismo elemento es también el que conforma la única disonancia que hay en el proyecto, que es la puerta de acceso de la carga-descarga. Y aquí la marcamos cambiando de material. Esto es un acero inox, pero con el mismo elemento. Esta disonancia en el proyecto es extremadamente importante, porque para poder reducir la huella del edificio, para poder reducir en mínimos términos el proyecto, para poder hacerlo respirar, entrar en relación con el edificio existente, lo que hicimos también, propusimos, que en este museo no haya espacio de carga-descarga, sino que el mismo foyer se pueda convertir ocasionalmente en la carga-descarga. Eso todo para poder liberar espacio público alrededor. Entonces, esto no es solo un detalle, es un detalle programático, pero es el elemento que luego también se transforma en un elemento compositivo fundamental del proyecto. Y de ahí también, un pequeño inciso, el motivo por el cual el foyer, que habéis visto antes, tiene este techo, digamos, con otro sistema de celosía, precisamente porque permite que todo, que entre, digamos, un trailer dentro del propio edificio. Entonces, siempre hay esta idea que cada decisión, incluso compositiva del proyecto, tiene que estar derivada de una necesidad programática. Actualmente estamos trabajando también en el, tenemos en obra el Museo de Bellas Artes de Lausanne, siempre en Suiza. Intento ir un poco más rápido. Este es un proyecto completamente diferente. Esto fue un concurso también que ganamos para poder albergar en esta, a ver si se puede, en esta parte de aquí, un solar muy grande, son más de dos hectáreas, para poder recolocar en esta área los tres principales museos de la ciudad. O sea, de Bellas Artes, del diseño y de fotografía. El área, bueno, justo al lado de la estación de trenes, en Piena Ciudad, ocupada por una serie de edificios industriales que servían al mantenimiento de los trenes. El elemento principal era una nave, esta es de aquí, del 1911, caracterizada por este gran arco, muy bonito, aunque el edificio no tuviera una gran, digamos, relevancia desde un punto de vista arquitectónico. Esta es una vista al interior del edificio existente. Entonces, esto era la condición de partida, como estaba ocupado el solar. Cuando empezamos el proyecto, intentamos de algún modo poder rehabilitar, transformar, modificar la preexistencia, pero nos dimos cuenta que era el camino equivocado. En este caso, quizá en este proyecto, era necesario anteponer una estrategia urbanística a una idea únicamente arquitectónica. Entonces, intentamos pensar que efectivamente lo público, lo urbano, el elemento capaz de ligar este proyecto con la ciudad, tenía que ser el elemento principal del proyecto. Entonces, pensamos que al final un vacío, una plaza, un elemento, era quizás más importante que el propio edificio. Por ejemplo, como en el caso de los ufficios. Entonces, esta fue la propuesta. No de concurso exactamente, pero digamos, muy similar a la de concurso. Optamos por demoler el edificio existente, una parte del edificio, y poner en el centro de todo el proyecto esta gran esplanada que conecta con la plaza de la estación. De algún modo, este sencillo elemento, pero también radical, es el que permite que todo este nuevo área cultural de la ciudad, de repente, pertenezca a la ciudad. Y una vez tomada esta decisión, el proyecto fluyó, digamos, se hizo fácil de algún modo. El museo, otra cosa no es que un gran, alargado muro habitado que separa el mundo de los trenes que están por ahí, desde el nuevo, digamos, espacio público, el que lo liga con la ciudad. Y otra vez, aquí el proyecto intenta interpretar lo específico de esta condición. Este es un paisaje industrial, un paisaje más artificializado, es el único espacio plano en una ciudad como Lozán en pendiente. Esta idea de abstracción que pertenece a este lugar, de algún modo revive dentro del proyecto. Un proyecto, un museo que al final es como un gran, alargado contenedor industrial, una máquina casi, para poder presentar luego las obras de arte en su interior. Un edificio íntegramente de ladrillo, en este caso. Entonces, como os decía, el museo al final es esta pieza, muy alargada. Pero en el momento que hicimos esto, en el momento que parte de la persistencia, en este caso decidimos demolerla, era interesante para nosotros pensar cómo era posible, de algún modo, establecer algún tipo de continuidad con también la historia de este elemento. Entonces, empezamos a pensar que quizá podíamos dar continuidad a un paisaje, una memoria también a través de una colección casi de fragmentos. Entonces, algunos elementos, aunque de pequeña escala, de la persistencia, devienen los elementos compositivos esenciales del nuevo proyecto. El proyecto, otra vez, en este caso, hay casi una composición clásica, fondo-figura, la figura de la pertenencia que destaca sobre el fondo neutro del nuevo museo. En este caso, completamente opaco, para poder también, por razones de seguridad, mientras por el otro lado, un museo mucho más abierto, permeable, que es el que permite dar sentido y vida al espacio público que se habla enfrente. Este elemento de la persistencia es el que sale de esta barra. Entonces, no es tanto un elemento adegnótico, sino es como la piedra fundacional de todo el proyecto. Es el que define el nuevo espacio de acceso. El arco de la persistencia deviene, otra vez, un elemento fundamental del nuevo foyer. Luego, lateralmente, hay unas escaleras que suben en las plantas superiores. El proyecto, luego, otra vez, como en el caso de la filarmónica, como en el caso del Museo de Cour, intentamos reducir el proyecto en sus mínimos términos. Un edificio, en este caso, de 18.000 metros cuadrados, se conforma solo por una secuencia de seis núcleos, en realidad. Y es también extremadamente pragmático. Por un lado, la parte más flexible para el área de temporales y la parte de la colección permanente, en el otro lado. También existe un loop que permite girar alrededor del edificio. Bueno, estas son imágenes de las partes de arriba. Y aquí es una foto de hace unos cuantos meses, donde efectivamente se empieza a percibir este nuevo espacio. Lo singular, y creo que también nosotros como arquitectos es algo importante, nuestro trabajo también reside de algún modo en hacer lo evidente, evidente lo inesperado. En el caso de Lausanne, nadie podía pensar que este lugar, de hecho así fue también el concurso, pudiera albergar este nuevo espacio público. Entonces, siempre buscamos que un edificio sea bien específico, bien ligado a un contexto, pero a la vez también que sea capaz de desvelar posibles escenarios para la vida pública, en este caso. Esta es otra imagen del mismo edificio, donde aquí sí que se empieza a percibir la permeabilidad del edificio. El último proyecto, y luego concluyo muy rápidamente, no quiero pasarme de... Bueno, ya me he pasado, pero bueno. Es un proyecto un poco distinto. Durante los primeros años, hasta hace pocos años de nuestra carrera, nunca hemos tenido la posibilidad de confrontarnos con la condición doméstica. Hemos hecho muy pocos proyectos de vivienda. Pero hace poco tuvimos un encargo para realizar una casa, que no es exactamente una casa, es más bien, bueno, es una casa para fin de semana, es más bien un refugio. El propio cliente nos pidió, no nos dio un programa, simplemente lo que le interesaba era poder tener un lugar donde la gente pueda estar durante unos días, sobre todo, y disfrutar de algún modo de la naturaleza, de un paisaje incontaminado. Esta es la vista desde la parcela. En este caso, para nosotros, el proyecto era un poco distinto a los otros. Es un proyecto donde no existe una preexistencia, no existe una condición más urbana. Entonces, lo que intentamos fue, digamos, volver casi a algo más básico, más, diría hasta casi más primitivo, de algún modo. De verdad, reflexionar sobre lo que es, lo que nos interesa. Entonces, tuvimos la, aquí no se oye, tuvimos la posibilidad de escoger la parcela donde trabajar, escogimos una pequeña loma dentro de un grande paraje, y encima de esta loma simplemente depositamos tres, cuatro pequeños pabellones. Esta es la maqueta de estudio. Entonces, porque en muchos de estos proyectos, quizá en otros también que hoy no tengo la posibilidad de contaros, muchas veces lo que nos interesa, nos interesa más construir un lugar que construir un objeto, construir algo como un pequeño microcosmo, dar forma exacta a un lugar. Y aquí lo hicimos depositando, bueno, estos pequeños, estas series, digamos, de pequeños pabellones. La casa es extremamente precisa, orientada a norte-sur, cada pabellón tiene una función. Un pabellón de entrada, la casa verdadera con el living y las habitaciones en la parte de abajo, un pabellón para estar al exterior, comer al exterior y una piscina. Todo asentado sobre una plataforma, que de algún modo lo que hace es artificializar lo natural, una idea también antiga, antigua de algún modo. La idea de esta casa es conformar una experiencia. Se accede a ella por un paseo entre el bosque, se cruza el pabellón de acceso, la casa está en el sur de Barcelona, un lugar extremamente caluroso durante el verano también, se cruza este pequeño pabellón, digamos, que refresca y se accede a este pequeño micromundo privado, en realidad, una plataforma que artificializa la naturaleza, que permite que haya arquitectura, sobre la cual se definen luego los pabellones. Unos pabellones que son un enlociamiento extremamente tectónico, están conformados no con una columna, no con una abertura, con algo, digamos, intermedio, que permite una condición interior-exterior, digamos, inusual de algún modo. Esto es el controcampo del mismo proyecto. El salón, otra cosa no es que una cubierta, digamos, el pabellón de comer, la piscina y ya está. Entonces, la casa luego, como otra vez ven aquí, se aprecia esta relación casi clásica, de algún modo, del apodio sobre el cual se asientan estas piezas. Y con esto ya concluyo. Entonces, creo que, espero que estos cuatro proyectos contados así, de forma muy rápida, os hayan permitido de algún modo focalizar lo que os contaba al principio. Para nosotros es importante que un proyecto pertenezca a un lugar, pero también que de algún modo sepa oltrepasarlo. Entonces, quizás, en el fondo, lo que intentamos hacer es precisamente esto, hacer edificios que pertenezcan a un lugar, pero que a la vez sean capaces de pertenecer a todos los lugares. Muchas gracias. 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 Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón es director, guionista y productor de cine. Estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Ha participado en la dirección y producción de las películas y tu mamá también, Rudy Curzi, El laberinto del fauno y Gravity, con la cual ganó el premio de la Academia como Mejor Director en 2014. Desde 2017 este es el centésimo segundo miembro del Colegio Nacional. Demos también la bienvenida a Carlos Cedillo, uno de los fundadores de Piensa Sostenible y de Reconstruir México, y a Eduardo Mancera, creador de la plataforma Brigada. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos porque queremos hacer una presentación de un proyecto que creamos un grupo de sociedades civiles e individuos. Creo que algo que quedó muy claro después de los terremotos del año pasado es que cualquier posibilidad real de cambio, de transformación en este país está en las manos de la sociedad civil. Una semana después del último sismo, del 19, bueno, el último por el segundo de los grandes, nos juntamos un grupo de organizaciones, individuos, con mucha voluntad de ayudar. Y parte de la idea era crear una sinergia, unas colaboraciones. Además, una sinergia de organizaciones, pero también de disciplinas. En esa plática lo que quedó muy claro es que había mucha voluntad de ayudar, pero también había muy poca información de cómo hacerlo. Había algunas organizaciones que tenían proyectos y estaban en busca de dinero. Había otras que ya tenían dinero y proyectos. Y lo muy preocupante en ambos casos es hacer esos proyectos sin planeación. A partir de eso, hablamos en esa reunión de la importancia de la información. Y de la importancia de una información verificada, verificable y transparente. Y dentro de todo eso, pues para adentrarnos a entender qué se necesita para aquello, comenzamos a hacer una serie de investigaciones. Este es el mapa de la Ciudad de México. Como podemos ver, es una ciudad de una gran densidad demográfica. Y además, una ciudad con diversos niveles de infraestructura. Esta es la ciudad de Mexicali. Creo que podemos decir exactamente lo mismo. Desde arriba las ciudades se ven casi siempre bien bonitas. Cuando bajamos, podemos ver esa diversidad de infraestructura. Pero también se evidencia, aunque por el aire muchas veces es muy fácil evidenciar esto, es la falta de planeación. Bueno, una cosa muy preocupante son los porcentajes de planeación, los aspectos sobre el desarrollo urbano. Y es muy preocupante, ustedes pueden ver de izquierda a derecha, que el 55.85% de los municipios no tienen normas de planeación. El 74.49% no tiene plan de desarrollo. El 52.34% no tiene instancia responsable de la planeación. El 60.95% construyen sin licencia. El 73.59% de estos municipios nunca ha realizado un diagnóstico de desarrollo. El 58.29% no cuenta con una coordinación de planeación. Y el 61.42% no tienen recursos humanos capacitados en planeación. Ahora que hablamos tanto de reconstrucción, se habla tanto de vivienda, de edificios, de casas, y sin embargo no se habla de esta planeación. Bueno, quisiera que viéramos unos mapas que también son preocupantes. Aquí estamos viendo los municipios que cuentan con atlas de riesgo municipal. Estos atlas de riesgo, un atlas de riesgo, es un mapa de análisis de riesgo. Y solo existen 372 municipios que cuentan con estos atlas, con estos mapas. Y tenemos a 2.086 municipios sin estos atlas. O sea, eso quiere decir que incluso de esos municipios que tienen atlas de riesgo, no los tienen actualizados en su gran mayoría. Pero ¿cómo se mide este riesgo? El riesgo se mide con una fórmula. Yo siempre he sido bien güey para las matemáticas, pero aquí hay una fórmula que medio que sí entendí. El riesgo de desastre es la potencia de la exposición, de la exposición con… equivale a multiplicar la vulnerabilidad por la exposición, por el peligro, y dividir esto entre la capacidad de respuesta. ¿Qué quiere decir? Es multiplicar la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Ahora vamos a ver… aquí está. ¿Qué es la vulnerabilidad? Bien. La vulnerabilidad se mide a partir de rezago social. Aquí tenemos un mapa nacional de rezago social. Mientras más oscuro, mayor el rezago. Y también por el grado de marginación. Aquí tenemos un mapa de la marginación. ¿Se lo podemos subir tantito más para que suba? Porque lo que vamos a estar viendo en común es que muchas de estas áreas son áreas que fueron afectadas por los terremotos. Después está lo que es el grado de resiliencia. ¿Por qué no nos platicas? Sí. La idea de la resiliencia es qué tan listos estamos para atender. Cuando alguien es resiliente, por ejemplo, una forma simple de entenderlo, cuando viene un desastre, si te preparas, si tomas las previsiones para atender la posibilidad de desastre, eso es ser resiliente. Y este mapa nos indica el grado de resiliencia de nuestras ciudades. Menor grado de resiliencia, como comentaba Alfonso. Vean lo blanco que está este mapa. Es decir, nuestro grado de resiliencia en el país, siendo un lugar tan expuesto, es muy bajo. Entonces, tenemos que incrementar la resiliencia para poder atender mejor los desastres. Sí, bueno, aquí después seguimos a la pobreza. Y una vez más queda bien evidente. En primer lugar, la preocupante gráfica esta de dónde está la acumulación de pobreza en nuestro país. Y, una vez más, un gran porcentaje o muchísimas de las comunidades afectadas por estos sismos están en estas zonas. Bueno, ¿qué es la exposición? La exposición es la población y la infraestructura. O sea, ¿qué población y qué infraestructuras, incluyendo vivienda, pueden ser afectadas por desastres? Estos desastres pueden ser hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y también socioorganizativos. Vamos a ver aquí otros mapas muy preocupantes, que son los mapas, que es un mapa donde vamos a ver nuestro país, la vulnerabilidad que tiene nuestro país por peligro de inundación. Entonces, si lo subimos un poquito más, ¿sabes? Para que se vea también... No despreciemos... Está un poco descuadrada la imagen con la computadora. Bueno, ni modo. Esto es por peligro de inundación. Ah, yo lo puedo ver ahí. Después está, veamos este otro mapa, que es un mapa por niveles de peligro de sequías. Esto es por tormentas eléctricas, por granizo, por ondas cálidas y sequías, ciclones, por bajas temperaturas, siendo el negro el más grave. Claro, el negro siempre es el más grave aquí, nevadas, sismos, tsunamis, peligro por químicos, derrames químicos, por ejemplo, y sustancias inflamables, en el caso como hace unos décadas San Juanico. Bueno, nos estamos dando cuenta que nuestro país tiene una gran exposición. Bueno, vamos a lo que es la capacidad de respuesta. Todos estos factores se dividen entre la capacidad de respuesta. ¿Por qué no nos hablas de los reglamentos de protección civil? Sí, el gran truco de la fórmula es, una vez que tenemos estos tres factores, sabemos que somos un país con altos niveles de pobreza, por nuestra gran condición territorial sabemos y el número de personas estamos muy expuestos, y los mapas que nos enseña Alfonso, pues describen lo delicado que puede ser entre tormentas nevadas. Entonces, esto se tiene que dividir por la capacidad instalada de la sociedad. Y uno que es súper preocupante, que son los protocolos de protección civil en nuestro país, para que vean un dato alarmante, es de todos los municipios más del 64% no tiene reglamentos de protección civil. Entonces, a pesar de todo este esquema tan complejo de desastres, no tenemos protocolos ni reglamentos de protección civil, que eso es lo que es absurdo, porque sabemos que vamos a seguir expuestos y tenemos que tener reglamentos mucho más precisos de protección civil. Eso quedó clarísimo en el terremoto. Correcto. Y otro dato que encontramos, que es muy preocupante, es qué pasó en el desastre. Entra el gobierno y da un apoyo, pero hay otros mecanismos que permiten que las personas, si llega un desastre, puedan subsanar. Uno de ellos son los seguros, pero para que se den cuenta, de acuerdo a otros del ENEGI, el 73% de la población no tiene seguros. Y aquí no sé, ¿cuántas personas tienen asegurada su casa aquí? Si quieren levantar la mano, pues vean, creo que veo como 10 manos. Pero son mecanismos que nos permiten dar respuesta a la posibilidad. Entonces, tenemos baja capacidad de respuesta. Bueno, estamos en silencio, ya dijimos en silencio. Vamos a… Ah, claro. Bueno, vamos a… Entonces, en conclusión, esta fórmula, el riesgo de desastres, equivale a multiplicar esa vulnerabilidad por pobreza e infraestructura, por la exposición, o sea, la vulnerabilidad que es pobreza, por exposición, que es población e infraestructura, y multiplicarlo por peligro, que son los fenómenos naturales o errores humanos, y dividido por esa capacidad de respuesta que tengamos. Ahora, hablemos de incidencia. ¿Qué tan frecuentes son estos eventos, estos eventos de desastre? Bueno, simplemente el año pasado la Secretaría de Gobernación emitió 1,086 declaratores de desastre y 984 declaratores de emergencia. Y entre 2000 y 2014, que es cuando tenemos los datos, no existen datos antes de eso, datos oficiales, ha habido una pérdida por estos eventos de 2,147 millones de dólares. Este es un mapa que realizamos, porque se habla… todo el mundo se refiere al terremoto, pero este mapa enseña las declaratorias de desastre que tuvo el país el año pasado. Entonces, esto sí lo aglomeramos y nos damos cuenta, porque todos hablamos del sismo, porque fue el que sentimos en su mayoría, pero queríamos enseñarles este dibujo para que vean el nivel de incidencia. Esto nos pone en una situación que esto, por circunstancias de cambio climático y territorial, este mapa va a seguir sucediendo. Entonces, tenemos que estar mucho más listos y tenemos que incrementar nuestra capacidad de respuesta. Y la variable de cambio climático que está teniendo un efecto en todo esto. Bueno, esto una vez más, regresamos a la fórmula, ya nos voy a aburrir con esa. Pero a partir de eso, este grupo de organizaciones e individuos, tomamos la decisión de crear una plataforma, una plataforma que fuera incluyente en el sentido de que toda la sociedad civil pueda participar, pero que también fuera verificable y que fuera transparente. El fin de esta herramienta es incrementar la capacidad de respuesta, por un lado. Y por otro lado, realmente transparentar la reconstrucción en nuestro país. Y creo que estamos siendo testigos muy frecuentemente de esa falta de transparencia. En muchos casos, la falta de transparencia sí se podría aplicar a que hay miedos o chanchullos de por medio, pero en otros casos es simplemente falta de protocolos de transparencia, falta de herramientas para que organizaciones que están haciendo un gran trabajo y que además están sobretrabajadas haciendo ese trabajo a la vez, crean todo ese protocolo de transparencia. Y antes de que Eddy nos lleve para la plataforma, yo quisiera retomar, cuando tuvimos la primera oportunidad de platicar con Alfonso, no nos conocíamos, nos conocimos un día en una reunión, como ya mencionabas, con diversas organizaciones y todo el mundo levantaba la mano para ver quién recibía el donativo, pero lo que nos dimos cuenta es que no estábamos organizados. Y una de las cosas más graves es, se habla mucho por ahí que se levantaron muchos dineros privados y recursos gubernamentales, pero los que trabajamos en campo, pues hay mucho trabajo por hacer. Ya hemos logrado sumar algunas organizaciones, pero eso que recalca Alfonso es fundamental, transparencia y coordinación. Y ahí pues nos sumamos… En eso nada más decir que así como este ha sido un grupo de individuos de distintas disciplinas, ha sido un trabajo hecho en común por distintas organizaciones, lo que esta plataforma quiere invitar es a una mayor colaboración entre distintas organizaciones. Creo que la sociedad civil va a cobrar fuerza, sí en cuanto esté organizada, pero también en que participen más en proyectos en común. Yo creo que sería bueno que… Sí, vamos a… ¿Te vas para allá? Yo me paso. Quédale. Vamos a… Música. Bueno, les voy a platicar un poco de qué es brigada. Como dijeron, básicamente en los días después del temblor vimos que había muchas ganas de ayudar, creo que muchos probablemente aquí salieron a la calle a ayudar, pero también vimos que estábamos desorganizados y creo que esa experiencia personal es simbólico de lo que está pasando para las organizaciones de la sociedad civil en los meses después. Entonces, lo que construimos aquí es justamente intentar responder ese hueco de información atendiendo tres retos principales. El primero es identificar las comunidades que más necesitan ayuda. Son casi cuatro mil comunidades en el país, según las cifras oficiales, que sufrieron daños serios en los dos temblores de septiembre. Que dé estas herramientas a las organizaciones para que no sea un problema transparentar sus proyectos y para que no sea un problema documentar lo que están haciendo porque, como dijo Alfonso, esto muchas veces es una falta de herramienta nada más y no necesariamente es una falta de buenas intenciones. Y finalmente, que esta plataforma sirve para conectar a estos grupos que al final tenemos objetivos comunes, es decir, todos queremos reconstruir y que puedan colaborar. Ya les vamos a mostrar de qué se trata en la práctica, a ver si coopera el internet. Bueno, entonces, ¿qué es brigada? Pues brigada tiene dos partes muy importantes. Uno es las comunidades. La comunidad la entendemos como una localidad, así lo describe el gobierno, pero aquí lo que queremos saber es una comunidad de familias que fueron afectadas. Entonces, en este mapa lo que vemos es la distribución de daños a las viviendas, según el censo de vivienda de la Sedatu, que se levantó al final del año pasado. Y, pues, justo vemos que en Oaxaca y Chiapas, pero también en el poniente de la ciudad del país, son las localidades más dañadas. Lo que está interesante aquí es que podemos empezar a ver esa fórmula en vivo. Si le agregamos filtros de rezago social, por ejemplo, pues podemos ver no solamente dónde se dañó, sino también dónde la capacidad de respuestas baja. Entonces, pues, rápidamente empezamos a ver que dónde ayudamos puede ser una pregunta que se contesta mejor y que no sea tan improvisado. Simplemente con esto, pues, vemos que de los muy rezagados alto y medio, sale Santa María Zadani de Oaxaca. También otra cosa que eventualmente queremos poder hacer es saber en qué comunidades todavía hace falta proyectos de la sociedad civil. Pero, perdón, nada más creo que hay que aclarar que en este mapa y en lo que estás mostrando ahorita, estamos comenzando la plataforma, por lo tanto, son 31 los que tenemos ahorita. Sí, justo, o sea, de las comunidades que tenemos con proyectos registrados son 31. Pero, obviamente, pues, ya hay muchos más en curso. Y un poco el propósito de hoy es también invitarlos a sumar sus proyectos y empezar a difundir esta plataforma para que la sociedad empiece a cooperar entre sí. Una cosa para recalcar, la plataforma es completamente gratuita para las organizaciones. Creamos una plataforma y una herramienta que permita trabajar mejor. Entonces, desde las primeras pláticas con Alfonso, con el equipo, se decidió que tenía que ser una plataforma completamente abierta y accesible para cualquier organización, que es un punto fundamental. Sí, pues, es una herramienta para la sociedad. La otra gran parte es esta sección de organizaciones. Es decir, bueno, tenemos todas las comunidades que necesitan ayuda, ahora quiénes son los que están ayudando. Esto también, pues, en los meses después del temblor, se levantó mucho dinero, pero no sabía a dónde irse. O sea, no sabíamos a quién donar o quiénes eran los grupos de confianza. Y aquí, aunque empezamos a sumar organizaciones hace poco, pues, ya tenemos 18 grupos que están trabajando en campo, que están documentando su gasto y que están evidenciando su trabajo con evidencia fotográfica y georreferenciada. Aquí cabe destacar que la reconstrucción no es solamente física. Nada más las fotografías, o sea, las fotografías son verificables. Sí, o sea, es decir, ahorita llegamos a eso, pero podemos ver si la foto se tomó en tal lugar a tal hora del día o si fue una foto sin esa parte de verificación. En esta parte de una reconstrucción integral, pues, entendemos que no es nada más vivienda y no es nada más edificio, sino también asesoría legal, reactivación económica, escuelas. Entonces, también aquí podemos filtrar. Muchos han sorprendido que haya servicios legales pro bono para las brigadas, en algunos casos, o para los damnificados, en algunos casos, que están prestando en esta fundación, por ejemplo. En estos primeros 31 grupos, tenemos grupos que han registrado acciones de reconstrucción por más de 140 millones de pesos y pequeñas brigadas que declaran los 2 mil o 3 mil pesos que han levantado. Entonces, ni siquiera es una plataforma que discrimina en si hay gasto o no. Es una plataforma que cualquier persona que quiera ayudar bajo cualquier circunstancia puede evidenciar sus esfuerzos. Lo que sí diseñamos es que, a manera de que las organizaciones sean más transparentes, declaren el gasto y georreferencien más, van a aparecer antes en el sistema. Y si quieres, cuéntanos un poquito eso de cómo está programada esa capacidad de la plataforma. Sí, pues justo, o sea, aquí todo es opcional, ¿no? O sea, la idea es que esto sea una herramienta para la organización en sí. Entonces, pues tú puedes llenar la información que quieras, pero a la medida que das más información, pues más confianza brindas y más te destacas como tal en el directorio. ¿A qué nos referimos con esto de las fotos georreferenciadas? Pues aquí la organización Piensa Sostenible, por ejemplo, lleva más o menos 13 millones de pesos en gasto y está trabajando en seis localidades distintas. Entonces, aquí, pues para dar un ejemplo, podemos ver el proyecto de vivienda permanente en Ocuilán, que no sé si quieres platicar tantito. Y aprovechando, porque aquí hay otros amigos que hicieron una increíble labor, un equipo que se llama Lovarmi, que aquí hay tres de sus miembros, levantaron a través de redes sociales un millón y medio de dólares. Y una de las cosas que hicieron es evidenciar el trabajo de... Querían que sus demandes supieran perfectamente dónde se iba a utilizar el dinero. Y ya este proyecto es uno de los primeros que tenemos cargados. Está diseñado bajo una herramienta que aunque se caiga el internet, con que la cargues antes de tiempo, siempre esas fotos que saquemos en campo van a estar georreferenciadas. Y entonces, los donantes, en este caso, que apoyaron a Lovarmi, van a poderle dar seguimiento a sus proyectos en completo transparencia y tiempo real, que eso era fundamental. Si tú donaste un peso, ¿cómo se está usando? Y aquí lo que pueden ver es desde el proceso. Entonces, no podemos engañar porque las fotos están geoposicionadas en el proyecto y vamos a ir registrando todo el proceso. Entonces, aquí estamos trabajando con tres organizaciones y vamos a ir cargando datos. Entonces, cualquier persona con esa georreferencia puede ir a dar fe de que se está haciendo el trabajo. Entonces, porque mucha gente dice que ya terminó y los que estamos en campo, pues vemos que apenas comienza. Por cierto, algo que platicamos, entramos como un ciclo como electoral, que creo que generó mucha dispersión y necesidad de atender sin cuidado. Pero en estándares internacionales de recuperación de desastre, todo empieza después del mes seis. Y hoy es 19 de marzo, a seis meses exacto. Quiere decir que los proyectos de reconstrucción bien planados inician en este momento. Y la plataforma es un proceso fundamental. Hasta aquí nuestros amigos de Love Army, cuando los presionaron que qué había pasado con el recurso, esta plataforma los va a permitir enseñar dónde, cómo y cuándo se está utilizando el recurso, que era fundamental. Y que quede claro que Brigada no es una organización. Sí. Es una plataforma, es una herramienta de ayuda para las organizaciones. Sí, en ese sentido, pues como dijeron, es gratuito. Y se pueden meter a Brigada.mx, registrarse y les vamos a capacitar para que tengan su propio perfil. La última parte que está interesante es, podemos entender mejor a las comunidades antes de llegar. Esto de rezago social está construido de varios indicadores. Por ejemplo, en Ocuilan podemos ver que hay problemas de educación donde el 48% de la población tiene la primaria incompleta. y de los daños que hubo, 76 viviendas fueron de daño parcial y no lo consolé, creo que 29 son de pérdida total. Aquí lo que está interesante es que en Ocuilan está Échala tu casa, está Fundación Origen, está Piensa Sostenible y seguramente hay más. Pero esto es un problema de acción colectiva. Y a la medida que podamos coordinarnos mejor y compartir información y contactar asesoría legal con esos otros grupos, pues más eficiente va a ser la reconstrucción. Y podemos empezar a dar un ejemplo de cómo podemos colaborar como sociedad. Sí, por ejemplo, está Apple Seed ya dentro de la plataforma que no te regreses a donde están las opciones de perfil de organizaciones. Tú, de alguna manera, eres una organización que está haciendo un tipo de trabajo, puedes inmediatamente a partir de esta aplicación conectarte o de esta plataforma conectarte con otras organizaciones que pueden ayudar a facilitar tu trabajo. Aquí, por ejemplo, a Apple Seed, que da servicios legales. Bueno, para registrarse, se metan y hasta acá abajo, registro. Sí, ahora creo que es bien importante, creo que mencionar que lo que acaban de… en primer lugar es una herramienta totalmente intuitiva. O sea, todo esto es muy fácil navegar por ella. Tú aparece, lo primero que ves es un mapa y opciones de lo que estás buscando. Tú puedes buscar por el listado lo que está muy bien organizado o simplemente por tú ir directamente al mapa e ir a la comunidad que te preocupa. Como hemos dicho, esto apenas lo estamos arrancando. Entonces, ahora tenemos nada más unas cuantas organizaciones. Mientras más organizaciones y más participación, más información. Y recordemos, esta información es pública. Va a quedar pública y transparente. O sea, va a servir para toda la sociedad civil. Mientras más… Y esto, además, no está limitado del terremoto. Por supuesto que fue una herramienta que se inició a partir de pláticas después de los terremotos. Pero esto es una herramienta para distintas cosas que suceden en nuestro país, sobre todo en cuestión de desastres. Pero más allá de desastres, va a ser una gran herramienta de transparencia para toda la sociedad, de transparencia a distintos niveles y en todo el país. Esta transparencia creo que además es… hay que seguirla recalcando. porque así como organizaciones comienzan a ser transparentes, su misma transparencia crea un estándar, crea una presión a otras organizaciones a ser transparentes también. Y mientras más organizaciones de la sociedad civil sean transparentes, más presión tienen las instituciones gubernamentales para ser transparentes también. De hecho, las instituciones gubernamentales están invitadas a participar en la plataforma. Y una cosa que tiene un potencial, no todas las organizaciones hacen todo. Algunos se dedican a… Por ejemplo, en el caso de que nosotros arrancamos, ayudamos a diseñar casas, pero pues no somos expertos en problemas de agua o en comedores comunitarios. Esto por primera vez empieza a generar un directorio general de gente que quiere salir a ayudar. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que de repente nos encimamos en el apoyo. Una vez que tengamos a más organizaciones trabajando en campo, primero nos vamos a encontrar mucho más rápido para la próxima emergencia. Vamos a tener un directorio vivo de acciones, controlado por las organizaciones, que eso es fundamental. El perfil lo crea la organización. Nosotros no. Nosotros es una plataforma que confía en lo que las organizaciones cargan, pero se verifica con la georreferencia. Entonces, por primera vez estamos creando un directorio de gente dispuesta a ayudar y donde podemos conformar equipos, que por eso al final decidimos llamar la brigada, porque es una brigada de gente lista para salir a ayudar bajo esta plataforma. Entonces, por ahí va. Sí, en el caso, por ejemplo, lo que estás refiriéndote es que en el caso de otro, digamos, de algún otro terremoto, las sociedades en el campo, las ciudades civiles en el campo, o las sociedades de hecho registradas o individuos incluso registrados en esta plataforma, pueden ser los centros que pueden dar un diagnóstico inmediato de la situación en su lugar. Y de esta manera también transmitir las necesidades de cada lugar. Lo que sucedió mucho en el terremoto del 19 es que había de pronto mucha ayuda en algunos lugares y poca o casi nula en muchos otros. De hecho, una vez que carguen todas las organizaciones, la propia plataforma es capaz de decirnos dónde no hay proyectos registrados. Y a veces, por ejemplo, cuando llegas a campo, nos ha tocado ver que entre organizaciones están peleando quién construye la escuela, como si no hubiera muchas escuelas que reconstruir. Quién construye las casas que se quedaron fuera de apoyo del gobierno, como si no hubiera muchas familias que no recibieron apoyo. Entonces, nos empieza organización a organizar como sociedad civil para enfocar nuestros esfuerzos. Y creo que eso era fundamental en el ejercicio, que a partir de este momento está en vivo y abierto para que se sumen. Y que esto va, en un caso de algún otro evento, aquí mismo se pueden registrar también los centros de acopio. Entonces, de tal manera, uno como solo miembro de la sociedad civil, sin pertenecer a ninguna organización, puede inmediatamente identificar centros de acopio cerca de él. ¿A quién están cubriendo esos centros de acopio? Porque esos centros de acopio van a estar en contacto con las áreas en problema. Entonces, además de eso, va a poder haber comunicación entre las distintas partes. Entonces, creo que eso ayuda justamente a esa organización. Bueno, estamos, como todo, esto se ha creado gracias al apoyo de organizaciones. Estamos comprometidos en seguir desarrollando la plataforma. Ah, perdón, sí, que en el futuro. O sea, el desarrollo, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va? Bueno, cada vez vamos a poder captar y representar mucho más datos en la plataforma. Por ejemplo, en una siguiente etapa estamos, queremos que la plataforma sea capaz de hablar de temas de género. Es decir, si tú quieres ir a, vamos a empezar a cargar mucha más información para que la plataforma sea más poderosa. Entonces, pero eso se va a dar en razón de la cantidad de usuarios. La necesidad de información que tienen las organizaciones. Entonces, la vamos a ir migrando. Este año hemos decidido que vamos a lograr agregar unos cinco, depende de lo que puedan hacer, lo que podamos lograr. Pero la idea es que el poder de la plataforma, en medida que se utilice, se va a incrementar poco a poco. Y si… Digo, ¿quieres hacer la… No, nada más, sí, pero nada más de que en ese sentido esta plataforma dejará de ser tan solo una plataforma para una reacción o para grupos y sociedades civiles trabajando en asuntos de desastre, sino más bien se convertirá en una herramienta para el ejercicio democrático y transparente en nuestro país. Y sí, bueno, queremos hacerles una invitación. ¿Hoy a las siete de la noche? A las ocho de la noche. Mejor échatela tú. Bien, estamos en una campaña de fondeo para poder seguir promoviendo esto. La verdad es que medio se ha disminuido bastante la ayuda, ¿no? Como que mucha gente ya ayudó y ya se salió, o unos están en proceso. Pero gracias a varias bandas y amigos, hoy en la noche en Lago Tanganyika, que fue un centro de acopio, parte del grupo también que realiza, va a haber un concierto. En él va a estar, bueno, Meme de Café Tacuba, Tito de Molotov, Sotomayor, Toy Selecta. Y decidimos, como grupos, que pueden ir y paguen lo que puedan. Habíamos puesto un precio de un boleto de mil pesos, pero todos los que puedan ir, vayan. Y si pueden pagar hoy 100 pesos para poder apoyar la iniciativa, vayan. Patrocinadores consiguieron las cosas, no puedo hablar de lo que va a haber en particular, pero va a haber comida y otras cosas. Pero vayan, si no lo pueden pagar, también vayan. Ayúdenos a sumar más gente, empieza hoy a los seis meses. Y si pueden pagar 100, 200 pesos, 300, los mil o los dos mil, los vamos a utilizar bien para seguir desarrollando esta plataforma. Y en el momento que los recibamos, los vamos a transparentar para que todo mundo vea cómo se están utilizando los recursos. Entonces, ojalá y caigan en Lago Tanganyika. Y digo, para que cierre Alfonso, para nosotros es un honor haber chambeado en esto y seguir chambeando. Ha sido increíble cómo después de circunstancias tan difíciles, grupos se están reuniendo y creo que esta herramienta lo logra. Y nos vemos en reactiva. Si pueden, donen un poquito. Si no pueden, vengan y platiquen del proyecto. Bueno, ya son seis meses de los dos terremotos fuertes que nos afectaron. Sin embargo, en realidad para muchas comunidades todavía no pasa ese tiempo. Muchas comunidades siguen viviendo en las mismas condiciones que días después del terremoto. Entonces, es bien importante no perder el pulso de estas cosas. Esta sociedad civil que fue tan participativa, tan incluyente, tan camarada, es que no hay que perder eso. Y no solo eso por cuestiones del terremoto, sino como comunidad, como sociedad, para poder hacer también así nuestro ejercicio democrático. Si no, digo, va a estar muy difícil. Ya está. Pero les queremos agradecer muchísimo. Y pues bueno, ojalá organizaciones comiencen a participar en la plataforma. Muchísimas gracias. 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 Rafael Aranda. Rafael Aranda, Carmen Pijem y Ramón Vilalta estudiaron en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, Barcelona y desde 1988 trabajan juntos bajo el nombre de RCR Arquitectos en su ciudad natal, Olot. Crearon en 2017 el laboratorio RCR Lab A y fundaron y fundaron en 2013 la fundación RCR BUNCA para estimular la valoración por la arquitectura, el paisaje, las artes y la cultura. Recibieron el premio Pritzker en 2017. Esta edición participan en Mextrópolis con el apoyo de la Embajada de España en México, Centro, la Universidad Marista de Mérida y Nubel Estudio. Demos la bienvenida a Rafael Aranda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, contentos de estar aquí, de estar en Mextrópolis. Gracias a Miquel, a Andrea, a todo el equipo de Arquine y gracias a vosotros por querer escucharnos y por estar aquí acompañándonos hoy. Nos gustaría poderos explicar una primera parte, sería explicar nuestro lugar, o sea, la ciudad de donde estamos, que es Olot. Después nos gustaría enseñaros también el lugar donde trabajamos, donde tenemos nuestra oficina y también el concepto de la creatividad compartida. Y después nos gustaría poder explicaros una pincelada, hemos escogido siete obras, siete obras que de alguna manera, pues bueno, desde el inicio hasta en estos momentos, la última se inauguró hace un año, que es la Mediateca de Gante. Y nos gustaría, pues bueno, poder explicaros nuestra manera de sentir, nuestra manera de encajar la arquitectura y un poco, pues bueno, cómo nosotros nos planteamos la vida y cómo nos planteamos la arquitectura. Olot es nuestro entorno. Olot es una pequeña ciudad de 30.000 habitantes que está situada hacia el norte de Barcelona, a una hora y media en coche. Es un lugar, pensar que estamos a una hora del mar, a una hora de la nieve, a una hora de Barcelona. O sea que, pues bueno, es este lugar a 440, de la cota sobre el nivel del mar, que es un lugar que no es de grandes contrastes, es un lugar que es equilibrado. A nosotros, en su momento, cuando acabamos de estudiar la carrera en Barcelona, fue una decisión que ni nos la planteábamos. O sea que nosotros, en su momento, éramos gente que estudiábamos en Barcelona y durante los fines de semana íbamos a nuestras casas. O sea que hacíamos estas horas, hora y media, dos horas, para ir cada fin de semana a nuestra casa. Y cuando acabamos, con Ramón y con Carmen, algún profesor, cuando les dijimos que, bueno, que nosotros nos íbamos a nuestras casas, algún profesor nos dijo que la arquitectura que teníamos que hacer ya la habíamos hecho. O sea, pensar que estamos hablando del año 87, 88, hace 30 años. Y en aquellos momentos, pues bueno, el concepto era que si tú querías hacer arquitectura, te tenías que quedar, pues en nuestro caso, en un Barcelona, te tenías que quedar, ir a un despacho de gente buena, no sé qué, no sé cuántos, y hacer un camino, bueno, un camino sabido. En esto, cuando os explico esto, es que también me gustaría que tuvierais claro, y que nosotros siempre hemos intentado, y que creemos que es uno de los mensajes que os podemos dar, es que tenéis que ser vosotros. O sea, tenéis que conoceros a vosotros y, de alguna manera, haced el camino propio. O sea, no haced los caminos que están establecidos. O sea, este es el primer mensaje que os doy. O sea, por favor, cada uno de vosotros tiene que encontrar su camino, por su manera de ser. O sea, no valen los caminos de los otros. Está bien valorarlos, está bien tenerlos en cuenta, etcétera, etcétera, pero tenéis que hacer vuestro camino. Nosotros, este lugar, y ahora os iré explicando todo lo que este lugar nos ha dado, y gracias a estar en este lugar, hemos podido hacer la arquitectura que hemos hecho. Si no, estaríamos haciendo otro tipo de arquitectura. Pero nosotros, este lugar nos ha dado nuestra manera de sentir y nos ha dado nuestra manera de hacer la arquitectura. Como podéis ver, es un lugar que, bueno, es un lugar que me atrevo a decir, y cuando utilizo la palabra equilibrado, es este lugar en que parece que las cosas están muy bien puestas. O sea, es un lugar que, pues bueno, cuando tú ves la línea del río que atraviesa el valle, pues bueno, es un lugar que tú entiendes que esto es el río. Es un lugar que tú entiendes el conjunto de todo el perímetro topográfico, el conjunto de las piezas colocadas en este lugar, las platanedas que se han creado. Es un lugar que nosotros hemos entendido una manera, porque es un lugar humanizado, es un lugar que ha estado trabajado por la mano del hombre, y hemos entendido una lógica de cómo modelar este paisaje. Nosotros hemos entendido todas estas cosas. Hemos entendido, pues bueno, como os decía, ¿no?, cómo se han creado estos bancales para cultivar, o sea, la necesidad que ha tenido la persona de humanizar y de crear su lugar. Es un lugar que también nosotros hemos entendido la lógica de todos los elementos que configuran la naturaleza. Para nosotros, os diré que la arquitectura que hacemos, lo único que queremos es hacer una abstracción de la naturaleza. No pretendemos nada más, o sea, lo único que queremos es entender la naturaleza, entender lo que nos gusta de ella, los contrastes de ella. O sea, de alguna manera la arquitectura la entendemos como, de alguna manera, esta abstracción de la naturaleza. O sea, vertical, horizontal, oscuro, claro, sólido, no sólido, o sea, horizontal, vertical, o sea, todo lo que os podéis imaginar, en la naturaleza está todo, ¿no? Nosotros esto lo hemos entendido. Hemos entendido, estamos en una zona en que también había toda una escuela paisajística de los pintores que habían admirado esta y que la habían pintado, ¿no? La escuela olotense. Nosotros nos ha traído también este concepto y hemos visto la belleza de estos paisajes, de estos lugares, ¿no? Es un lugar que a nuestro lado hay una yeda muy significativa, que es la de la fachera de Jordá, que cuando nosotros hemos vivido este lugar, que bueno, que lo tenemos a cinco minutos de donde vivimos, nosotros hemos entendido muchas cosas aquí. O sea, cuando estamos pensando en crear un espacio con profundidad, un espacio donde los límites desaparecen, un espacio que es suma de verticalidad y horizontalidad, un espacio que entra a la luz de una determinada manera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando nosotros queremos o creemos que un espacio nos está pidiendo esto, aquí es nuestra fuente de inspiración. También hemos entendido la lógica constructiva. O sea, nosotros es un lugar que hemos entendido las piezas situadas en este paisaje, como por ejemplo esto, nosotros es una masía, una casa de campo, una casa de payés. Esta pieza, nosotros hemos entendido por qué está colocada en este lugar. O sea, a partir del estudio de este paisaje, hemos entendido que hay diferentes maneras de ponerse en este paisaje. Y por ejemplo, esta es una de las tipologías que se pone en esta entrega, en lo que es la horizontalidad, y los primeros bancales, que después viene todo el bosque, etcétera, etcétera. Y esta pieza está situada aquí porque está respondiendo a este lugar, no está aquí gratuitamente. Y esta cosa, esto se tiene que aprender. Y es una pieza que desde su posición, desde su situación, desde su configuración, con estas dos grandes vertientes de agua que van hacia los laterales, no se mete el agua detrás. Esta cubierta solo puede estar situada de esta manera, no puede ser de otra manera. Esto es lógica constructiva, esto es sentido común. Esto es, pues bueno, responder a un paisaje, responder a unas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, como esta masividad, esta protección, este refugio. O sea, ¿por qué era así? Porque, bueno, tenía que cumplir la función de refugio. Muy al contrario, que por ejemplo, también nos ha parecido cuando este contenedor, esta masa, se ha empezado a abrir, ¿cómo la han abierto? Como podéis ver, ¿no? O sea, este sentimiento, este valorar lo que es el muro y después cómo se empieza a abrir con este concepto de galería, porche. Y para otra, o sea, esto ya fue en otro momento de la historia que tuvieron necesidad de que este interior tenía que crear un espacio que fuera interior-exterior. O sea, esto es muy, bueno, para nosotros ha sido importante entender que un interior y un exterior no pasa por una línea. Un interior y un exterior pasa por un espacio. Nosotros, nuestra arquitectura, ha entendido esto y ha querido dar una respuesta actual y contemporánea, que es decir, no, para nosotros una piel no es una línea, sea lo que sea, sino que es un espacio. Después veréis los ejemplos cómo nosotros esto lo hemos traducido a nuestra arquitectura. O, por ejemplo, cuando ya vas adelantando todo el tema de cómo la casa va respondiendo con otros valores, etc., etc., ya veis cómo aquel muro, con aquellos valores que tenía el muro, cómo se empieza a abrir, pero con su lógica constructiva. O también hemos aprendido, hemos aprendido también, como podéis ver, con toda su lógica constructiva, con todo su sentido común, cómo con los mínimos recursos conseguir lo que se pretendía. Aquí esto es una cabaña y simplemente lo que se pretendía era proteger el grano que hay aquí. O sea, lo único que querían era, pero necesitaban la ventilación. Y como podéis ver, son estas yatas que tienen una medida, que tienen una lógica de construirse, y esto tan solo se puede construir así. Y, pues bueno, te consigue, imaginaos lo que da esto, ¿no? O sea, cuando tú ves esto, se te abre todo el mundo de lo que puede ser un espacio, ¿no? Con pocos materiales. Yo diría que tan solo tenemos la piedra y tenemos la madera. O también hemos aprendido cómo, esto mismo, ¿no? O sea, una cabaña de lo más pobre, cómo se cogió los bidones de aceite, cómo se despregaron y cómo se hizo un cerramiento. O sea, está bien saber todo esto. Está bien entender el porqué. Y con toda su lógica, ¿por qué están colocadas las chapas de esta manera? Para que no entre el agua, etcétera, 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 etcétera. O, por ejemplo, hemos aprendido, y esto pensad que cada dos por tres nos gusta irlo a ver, estamos rodeados de la piedra basáltica, estamos en una zona volcánica, y nosotros, por ejemplo, cuando hemos visto esto, hemos visto uno de los conceptos que nuestra arquitectura tiene, que es que nos gusta entender que un mismo material tiene diferentes registros. O sea, como podéis ver, el basalto como columna, el basalto como estratificación, el basalto como broque, el basalto como polígonos que han quedado según el momento en que se enfrió, como quedó. O sea, cómo un mismo material puede tener diferentes registros. Esto nosotros lo aprendimos hace muchos años. Por eso llegamos a la conclusión, esto sumado con otros conceptos, de que un material lo tienes que conocer. Y para conocerlo tienes que estar al contacto de unos industriales que te den toda su sabiduría. Pero tú tienes que entender que un material tiene todos estos registros. No es lo mismo una chapa de un milímetro de acero, porque a partir de los cuatro milímetros con aquella chapa es otra cosa, a partir de los ocho es otra cosa y aunque sea acero no es lo mismo. Y no se puede utilizar una chapa de un milímetro para una cosa, porque otra cosa se tiene que utilizar de ocho milímetros. Un pavimento de acero tiene que ser como mínimo de ocho. Si no, tienes la sensación de que estás pisando un material que no es propio. En cambio, un techo puede ser de otros milímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, el material nos ha acompañado, por ejemplo, esto es el lapili, que es un material volcánico que también, como podéis ver, con la masa y cómo se va desgranando. Y cómo puedes llegar a estar con este grano, esto es polvo casi. Ya veis cómo es masa y cómo es polvo, un mismo material. Pasamos a nuestro espacio, Balberí. En nuestro espacio, esto era una antigua fundición. Cuando estuvimos en este lugar, hace ya muchos años, nos enamoró este espacio. ¿Por qué? Porque veíamos atmósfera. Nosotros siempre hemos entendido que la arquitectura era hacer sentir a las personas, era crear atmósferas. O sea, entendemos que la arquitectura, una vez cumple con todos sus requerimientos funcionales, programáticos, etcétera, 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 de cobijo, sostenibilidad, todos los parámetros que tiene que cumplir la arquitectura, después creemos que tiene que hacer sentir a las personas. O sea, a nosotros, cuando estuvimos en este lugar, sentimos que esto era atmósfera. Después aquí nosotros hemos desarrollado uno de los conceptos que ya habíamos desarrollado en nuestros proyectos cuando estábamos en lugares existentes, que es cómo teníamos que entender una operación en un lugar con esta historia. Siempre hemos entendido que, y esto en todos los proyectos que después os enseñaré, siempre hemos entendido que la intervención ha de exponerse, ha de responder a lo que te está pidiendo el programa, pero también en un lugar así, con historia, siempre hemos querido estar en un equilibrio. O sea, no nos hemos querido imponer a lo existente, ni hemos querido que lo existente se imponga a nuestra intervención. Hemos entendido que estamos haciendo un paso más dentro de la historia de un lugar, sea un casco antiguo, sea un edificio como este, y hemos entendido que la operación tendría que hacer otra capa dentro de este lugar, y que, igual como aquí, nosotros hemos mantenido toda la historia que tenía este lugar, pues nosotros hemos querido poner nuestra capa. Aquí, por ejemplo, es un lugar que nos ha dado uno de los conceptos que también nosotros hemos trabajado mucho, que es el, de alguna manera, el poner el exterior dentro del edificio. Para nosotros esto nos interesa mucho, ¿no? O sea, para nosotros siempre hemos intentado dialogar con la naturaleza, precisamente por aquello que os comentaba antes, o sea, hemos querido que interior y exterior sea lo mismo, ¿no? O sea, todavía estos días leía cosas de Bagragán, y cuando Bagragán dice que él quería que los jardines fueran casas, y las casas jardines, o sea, nosotros hemos creído en esto. O sea, nosotros hemos creído que tan importante era el jardín exterior como el interior, o sea, nos interesa esto. Igual como nos ha interesado siempre que tan importante es la masa como el vacío. O sea, muchos de nuestros proyectos, esto se puede ver, siempre hemos creído la energía de este vacío, siempre nos ha interesado, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, ¿no? Es una pieza que mantuvimos todo lo que creíamos que le daba atmósfera, pero después le pusimos nuestra capa, nuestra capa para hacer una nueva función. Esto, creemos que esto la arquitectura tiene que hacerlo, pero sin perder lo que te da este lugar, ¿no? Este lugar te da, pues bueno, poder estar aquí reunido, poder estar a hacer cualquier programa en este lugar, pero igualmente estar dentro de la naturaleza, ¿no? Otro de los conceptos que hemos ido trabajando a lo largo de estos años, y esto, pues bueno, cada vez nos convence más, es que un espacio tendría que ser capaz de servir para cualquier función. O sea, nos ha interesado cada vez más que un espacio, y aquí mismo le pasa este espacio. Esta mesa desaparece, se coloca a nivel de pavimento, aquí el Ayuntamiento de Olor nos lo pide para hacer pequeños conciertos, aquí se puede hacer una fiesta, aquí se puede hacer, cuando levantamos la mesa, es una sala de reuniones, es una sala de trabajo. Nos gusta entender que el espacio, creemos que si el espacio tiene esta capacidad de poder abarcar diferentes funciones, es mucho mejor un espacio. Otra vez este el diálogo, ¿no? Pues sí, grandes láminas de vidrio, pero tan importante es la masa como lo no construido. Siempre nos ha interesado estos espacios intersticiales, ¿no? Estos espacios in between, ¿no? Estos espacios entre. O sea, es un espacio que sientes pasar el día. Hemos creído, cuando os digo que la naturaleza para nosotros es nuestra fuente de inspiración, quiere decir esto. O sea, nos interesa que los espacios te hagan sentir el paso del día. Nos interesa, cuando estamos en este lugar, sentir que estás dentro de la naturaleza, que estás dentro del tiempo. Hay un concepto que cada vez nos está gustando más, ¿no? El otro día lo hablábamos, ¿no? Que nos gusta ser paisaje. O sea, a nosotros los edificios, con este concepto que os estoy diciendo, siempre nos ha interesado mucho más que sean paisaje que no que sean edificios. Nos interesa el concepto de paisaje. Es mucho más amplio. Un paisaje, mentalmente, es lo que te permite avanzar y estar en otros niveles de pensamiento, ¿no? Carmen, Ramón. Hace años, esto también quiero que lo tengáis, os lo quiero explicar, o sea, igual como una de las decisiones importantes fue irnos a Oló, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje muy especial al Japón, esto era en el año 90, y a raíz de aquel viaje, vinimos con el pensamiento y con la intención de que teníamos claro de que teníamos que estar alrededor de una mesa. Y de aquí viene el inicio después del otro concepto de la creatividad compartida. O sea, recomendamos que no os enfrentéis a la arquitectura como personas sueltas. Es muy duro. O sea, intentad compartir. O sea, el poder sentaros alrededor de una mesa y poder compartir y poder que cada persona sin perder su personalidad, sin perder su manera de ser, pero que se pueda establecer un diálogo como para llegar a otro nivel, creemos que esto es positivo. O sea, siempre nos ha gustado este concepto, esto lo había explicado el escritor José Antonio Marina, nos gustaba una frase que había dicho, que personas, no sé cómo lo decía, pero que personas que no eran brillantes, al juntarse, podían conseguir resultados que no estaban mal. O sea, creemos, nosotros hemos creído en esto y esto nosotros lo practicamos nosotros tres y a lo largo de los años lo hemos ido, pues bueno, lo hemos extendido a nuestros colaboradores. O sea, hemos querido practicar la creatividad compartida. Y cuando muchas personas nos piden, porque esto es así, ¿quién hace los esbozos? ¿Quién escribe? ¿Quién no sé qué? ¿Quién no sé cuánto? Nosotros siempre contestamos lo mismo, RCR. ¿Por qué? A ver, o sea, yo estoy hoy aquí, pero tener claro que es como si estuviera Ramón y Carmen. O sea, porque hemos llegado a que de alguna manera hemos llegado a un conocimiento y a un estar tan implicados que podemos estar cualquiera de nosotros teniendo la sensación de que a mi lado está Ramón y Carmen. Y que tengo también a mis colaboradores aquí. O sea, que bueno, esto pensar que es posible, es posible. Ya sabemos que no, que por mucho que queramos no estamos las seis manos haciendo un esbozo. Esto ya lo sabemos. Pero cuando uno está haciendo este esbozo, mentalmente yo tengo a Ramón y Carmen y ellos me tienen a mí. Esto es así. Esto con los años se consigue. Empezamos por el estadio de atletismo. Esta es una obra de las primeras. Año 89 fue el proyecto y se finalizó después de no sé cuántos años. Es un espacio es un espacio esto es la ciudad de Olot. La ciudad de Olot 30.000 habitantes una ciudad pequeñita. Pensad que nosotros a cinco minutos tenemos nuestras casas. o sea que bueno es una ciudad para estar esto rodeado de una calidad de vida que no nos podemos quejar. Es una ciudad que pasa al río Fluviá que es este que veis aquí. Aquí es cuando entra en la ciudad y en estos terrenos en estos terrenos se nos se nos dijo en aquellos momentos para hacer un plan un plan especial y planteamos nosotros que uno de los conceptos que todavía ahora después de 30 años cuesta que se entienda. O sea nosotros planteamos que por un lado está la ciudad por otro lado está el parque natural con todo el suelo no urbanizable y planteábamos que igual como os explicaba antes nosotros no creemos que las cosas se tengan que dividir por una línea creemos que tiene que haber un espacio y nosotros aquí lo que planteábamos es un espacio de transición o sea está el espacio construido de la ciudad está el espacio natural y creíamos que había que haber una franja creemos que había tenía que haber una franja entre lo construido y lo no construido y que precisamente en este espacio de transición era donde tenían que haber piezas que te permitieran hacer este espacio de transición esta bisagra entre lo construido y lo no construido pensad que esto es una discusión que la hemos tenido con urbanismo en todas las ciudades de Cataluña y supongo que aquí no sé cómo lo tenéis este tema pero siempre no se entiende que tiene que haber un espacio de transición siempre es una línea aquí pasa una cosa aquí pasa otra esto es una equivocación porque nunca solucionas bien esta línea a partir de aquí como podéis ver en esta pieza era una suma entre lo que es el bosque de grío y después estos estos fragmentos que todo esto era un bosque de robre un bosque protegido y que nosotros cuando hicimos el proyecto perdonad cuando hicimos el proyecto cuando fuimos a este lugar siempre hemos creído que la arquitectura nosotros siempre la hemos planteado a partir por un lado como tú has sentido un lugar o sea como tú que te ha dado este lugar y para esto también quiero que tengáis claro otro concepto que es que si os queréis dedicar a esto tenéis que hacer que vuestro cuerpo sea tenéis que saber ver o sea esto es lo más importante para un arquitecto o sea tenéis que ir a un lugar y saber ver o sea que quiere decir que tenéis que ser capaces de que además de todos los parámetros racionales de todos los parámetros objetivos o sea todo lo que un lugar tú sientes que le está pasando orientaciones no sé qué topografías etcétera 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 esto es es una parte cuando yo os digo lo del saber ver es otra parte esto es desde dentro esto es desde vuestra manera de ser desde vuestra alma si vosotros vais a un lugar y sentís lo que aquel lugar os dice estáis capturando el alma de aquel lugar junto con vuestra alma y después la propuesta que hagáis tendrá alma esto os lo aseguro porque es la suma esto nosotros es una cosa que siempre bueno desde el inicio intentamos aprender a sentir esto con los años esto es una cosa que cada uno de vosotros tiene que aprender o sea y tenéis que hacer esto tenéis que hacer este esfuerzo nosotros a nuestros colaboradores lo estamos diciendo continuamente tienen que hacer el esfuerzo de ir a un lugar y que y no es mirar es saber ver nosotros cuando fuimos aquí sentimos que este lugar ya estaba hecha la pista de atletismo no teníamos que hacer nada simplemente teníamos que sustituir lo que eran los campos de cultivo por otra función ya estaba esto a lo largo de los proyectos os iré explicando lo que nosotros habíamos visto y veréis como es inmediato si tú vas con predisposición de saber ver lo que aquel esto también esto lo decía Barragón lo decía Kant lo decía Adolf Loss esto es el saber ver un arquitecto tiene que saber ver o sea con este esbozo explicamos aquí había el campo de cultivo aquí había otro campo de cultivo lo único que tuvimos que hacer es modelar y situar lo que era otra función ya estaba hecho igualmente cuando te pedían un espacio de gradas no sé qué no sé cuántos era inmediato o sea con el conocimiento de cómo hacer unos bancales en un espacio natural nos vino dado la pista de atletismo tuvimos que pues bueno hacer unas pequeñas modificaciones de la topografía ahora lo veréis porque los jueces tenían que mirar desde un lado a otro etcétera etcétera bueno todo esto si lo vas teniendo claro es posible los bancales con las piezas de hormigón simplemente creando la zona de espectadores manteniendo las continuidades de todo el bosque de Globre con toda su con toda su como os había explicado en el bosque de Lalledo con toda esta topografía con toda esta este suelo volcánico o sea imaginaos aquí aquella lección que os había dicho de la profundidad de intentar pues bueno de crear pero aquí ya veis el edificio ya lo teníamos hecho el propio paisaje ya era edificio no teníamos que hacer nada y es una sensación muy guapa cuando bajamos aquí y te encuentras dentro de un espacio o sea el cielo está enmarcado ¿no? o sea no tenías que hacer nada simplemente tenías que entender y saber ver este espacio estos son las el modelar que tuvimos que hacer como para controlar las visuales con poca arquitectura o sea tener claro el concepto de Mies es bueno menos es más o sea se tienen que ir quitando pelos esto también lo decía de la sota o sea la belleza calva o sea ir quitando ir quitando ir quitando capas fuera aquí en su momento tuvimos que solucionar tuvimos que solucionar la pieza donde tener los vestuarios el acceso etcétera etcétera y lo solucionamos a partir de una pieza como podéis ver con aire y una pieza aquí integrada que nos sirve de plataforma como para bajar y aquí está toda la cantidad de metros cuadrados de vestuarios entramos en otro proyecto que es la bodega de Belloc otro proyecto que me acuerdo como si fuera ayer fuimos allí y vimos el proyecto o sea este plano hemos querido ponerlo porque también es otro concepto que me gustaría que bueno transmitiros que es que a nosotros nos gusta siempre encajar un proyecto desde la mirada amplia o sea no os quedéis simplemente en lo que os han pedido sobre todo o sea miraos las cosas desde desde arriba o sea que no os tape aquello que dicen del bosque y los árboles que no te tapen el bosque y aquellas cosas o sea esto es así qué pasa teníamos que hacer una intervención allá arriba que era una pequeña bodega no sé qué no sé cuántos pero nosotros para entender aquel proyecto queríamos saber absolutamente quisimos entender de alguna manera todo un recorrido que pues bueno el cliente quería establecer y que en su momento aquella finca había tenido una relación con lo que es la playa de la Fosca cerca de Palamós o sea es importante entender todo este recorrido entender cada pieza que se tenía que desarrollar porque después nosotros también desarrollamos esta que es más del Ben pero la tuvimos que desarrollar entendiendo la globalidad después desarrollamos esta más Salva y también la desarrollamos entendiendo la globalidad o sea es importante no os quedéis con sólo lo que os han pedido a partir de aquí cuando estuvimos en este lugar era un lugar ya veréis bosque con unas edificaciones situadas recordad aquella imagen de la casa aquella de de campo de aquella de Pallés o sea es una lógica es una lógica aquí seguramente lo digo porque es lógica según el paisaje en esta entrega en esta entrega del bosque con bancales es un punto donde se colocaban las casas de alguna manera cuando nosotros fuimos allí y leímos esto inmediatamente tuvimos claro dónde tenía que estar la pieza o sea este lugar este lugar no era para colocar la pieza aquí en medio era para colocarla donde le tocaba en esta entrega y después cuando uno ya ha leído lo que el lugar te está dando el otro parámetro es el programa ¿qué pasa? y le pasa lo mismo el programa lo tenéis que entender desde la parte objetiva metros cuadrados relaciones etcétera etcétera pero también nosotros recomendamos que lo leéis que intentéis también desde la subjetividad o sea intentad abriros al programa porque si no abrís esta puerta estáis perdidos porque ya está todo dicho o sea si tú si nosotros en su momento no hubiéramos abrido la puerta de entender que se podía vivir de otra manera no hubiéramos hecho las casas que hemos hecho ni por ejemplo aquella pieza que os he explicado de Barberí ¿no? si nosotros no entendiéramos que un espacio esto puede ser sala de reunión puede ser un concierto puede ser no sé qué puede ser no sé qué puede ser no sé qué esto si no abres esta puerta estás perdido o sea tenéis que abrir la puerta también de lo que quiere decir un programa nosotros en este caso más o menos era fácil porque una bodega claramente hay como dos espacios hay el espacio que necesita de toda una relación con el exterior que son estos espacios donde tienes los depósitos de fermentación etcétera embotellaje etcétera etcétera tema más de control de humedad de temperatura o sea que son los espacios que tienen que ser pues bueno más introspectivos etcétera 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 es una pequeña bodega ahora mismo hemos empezado un proyecto de una bodega de otras dimensiones la de Perelada pero que son los mismos conceptos aquí en este momento nosotros tuvimos claro que teníamos que hacer una pieza que tuviera como estos dos espacios que fuera la suma de exterior e interior y como lo hicimos aquí está la sección aquí está la clave precisamente en este punto de entrega estaba la solución o sea bajando y después lo veréis en sección longitudinal nosotros la cota existente era esta estábamos aquí bajando esta cota nos permitía poder tener unos espacios que eran exteriores y nos permitía entrar en el interior simplemente bajando una cota simplemente modificando la sección del camino que juntaba todas las casas que tenía al lado del bosque este es el otro esbozo que nos explica el concepto o sea el camino era existente nosotros lo que queríamos hacer eran estos dedos que nos permitieran tener estos espacios dentro de la tierra esta es la pieza una vez construida o sea casa 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 aquí también había una casa o sea eran una dos tres y este era el camino existente y nosotros en este punto es donde tuvimos claro que era aquí donde tenía que ir el proyecto esta es la planta este es el camino clac 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 aquí son los espacios abiertos son los espacios en relación con el exterior y creamos todo este mundo hacia adentro aquí me gustaría también poneros el tercer punto o sea por un lado sabemos el lugar por otro lado sabemos el programa y por otro lado nosotros siempre decimos que un proyecto tiene que querer saber qué quieres que sea aquel proyecto no sólo se ha de situar bien no sólo ha de responder a un programa y aquí viene la otra parte la otra parte nosotros creemos que tenéis que y se tienen que tener unos conceptos se tienen que buscar unos conceptos tú tienes que hacer sentir cuando os decía que para nosotros la arquitectura es una la entendemos que queremos hacer sentir a las personas queremos que aquella persona reflexione sobre su vida o sobre lo que le está pasando o sobre bueno nosotros queremos que esta persona entienda algo que no sólo se pase por aquí simplemente viendo no queremos que esta persona se conmueva y siempre en positivo y siempre nos gusta también el concepto nos ha gustado la serenidad nos ha gustado el equilibrio nos ha gustado toda una serie de conceptos pues precisamente este es otro el tercer el tercer bloque que cuando uno empieza un proyecto tiene que tener o sea te tienes que ir anotando los conceptos que tú quieres que aquella persona sienta que aquella persona cuando tú esté en tu edificio cuando esté en tu lugar quieras que tú tú qué quieres que aquella persona se conmueva de qué manera qué quieres que sienta esta es la sección o sea como podéis ver la cota de camino estaba aquí arriba esto era el camino y nosotros simplemente modificando la sección del camino conseguimos crear los dos espacios que nos interesaba aquí lo podéis ver aquí era la cota la cota existente bajando cota de camino conseguimos los espacios los abiertos al bosque y los hacia adentro cuando digo esto nosotros en este proyecto queríamos hacer hacer sentir a las personas este estar dentro de la tierra nos interesaron estos conceptos pues bueno me acuerdo que en su momento estuvimos visitando cuevas prehistóricas estuvimos visitando o sea lugares que estaban dentro de la tierra para saber que era lo que a ti te hacía sentir el estar dentro de la tierra y fue cuando vimos que el tema laberinto que el tema pendiente que el tema el sentir el peso de la tierra o sea era toda una serie de parámetros el sentir que te estaban apretando o sea que de alguna manera aquí nosotros después veréis que hincamos las láminas de acero para sentir que tú estabas dentro de la tierra que te estaba oprimiendo estos conceptos son los que nosotros creíamos que este edificio que esta construcción tenía que también explicar tenía que hacer sentir a la persona que era era otro espacio era otro lugar querías que tuvieran este sentimiento aquí como podéis ver se completó el bosque el bosque estaba arriba lo completamos como para para estar a este nivel y aquí ya nos metimos dentro de esta pieza con este concepto de sentir el peso de sentir la estructura aquí arriba tenemos viña o sea de cómo la estructura la forma todo se unía como para explicar un concepto aquí pensad que nos marcamos o sea no hay nada de hormigón o sea todo es aquí como podéis ver son estas esto por ejemplo cuando os decía esto es acero sí pero este acero este acero este acero es de 15 este acero no puede ser una chapa de 3 milímetros esto tiene que ser de 15 como mínimo o sea esto es plancha esto es chapa es una chapa hincada que tiene una cartela detrás que cogimos todas las piedras del lugar y son las que pusimos aquí como para tener la piedra y después tener la tierra o sea hicimos una sección como para que la humedad y la temperatura te viniera desde el propio terreno no aquí no hay ningún sistema de climatización etcétera etcétera es el propio terreno el que te da la humedad y la temperatura el suelo también se dejó se dejó con el propio suelo aquí se hizo todo un sistema con unos con un pozo que teníamos de agua hay la posibilidad de 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 agua por estas piedras y después abres las puertas esto fue un concepto que también estuvimos investigando de cómo en el sur de España climatizaban las grandes naves de 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 los vinos eh y cómo lo hacían no o sea con sistemas con sistemas lógicos no allí por ejemplo igualmente mojaban el suelo el albero y abrían las puertas por la noche y con la brisa del Atlántico y eh entraba y de alguna manera entre el agua y la brisa era lo que climatizaba el local también eh suspendían grandes cortinas de 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 cuerda que también las empapaban y igualmente con la brisa de la noche eh conseguían climatizar nosotros hicimos nuestra versión a pequeña escala aquí ¿no? o sea eh mojábamos mojábamos estas paredes mojábamos este suelo y por la noche abríamos y es lo que nos nos podemos controlar temperatura y humedad ¿no? el tema de los recorridos sinuosos de no saber lo que te encontrarás todo esto es este mundo subterráneo ¿no? igualmente ¿no? cuando esto ya lo iremos viendo también en otros proyectos o sea entendemos este es otro concepto entendemos que un proyecto es un hilo conductor es un hilo conductor que absolutamente toda decisión que vas tomando forma parte del concepto general del proyecto o sea cuando tuvimos que que colocar eh eh los contenedores de las botellas aquí no a ver en ningún momento pensamos que aquí ahora venía el muebre eh para colocar las botellas el propio eh la propia estructura hincada eh emboladizo salen estas cajas de acero o sea que son los contenedores de las botellas o sea eh siempre eh absolutamente toda decisión del proyecto tiene que responder al concepto del proyecto es la suma cuando tuvimos que plantearnos eh el lugar para para degustar el vino tampoco nos imaginábamos que en este lugar teníamos que poner una mesa de madera y sillas eh claro tenía que ser eh respecto a este concepto era un concepto que queríamos que las personas sintieran que estábamos dentro de la tierra aquí me acuerdo que bueno eh nos gustaba estos conceptos eh siempre nos ha gustado y ahora esto ya lo hemos dicho muchas veces que por ejemplo eh los monasterios benedictinos siempre nos han gustado o sea nos ha gustado eh este lugar donde absolutamente todo está creado para sentir y eh nos ha gustado eh por ejemplo me acuerdo que el en algunos monasterios benedictinos eh la sala capitulá se sientan de esta manera o sea enfrente unos de otros está bien porque este espacio cuando ahora por ejemplo hemos ido con algún cliente del mundo árabe es un espacio que el masli o sea la pieza del mundo árabe que siempre ha sido el lugar de reunión también es un lugar así o sea esto pensad que tiene una medida para poder estar uno enfrente del otro para poder estar de una manera y aquí nos interesaba claramente estar sentados dentro de la tierra este es el lugar que es el más profundo de la bodega pero es el que tiene con estas llagas con estas llagas que también en relación con la estructura de siete centímetros es el que tiene la relación con el exterior aquí tú sientes y es es un lugar especial aquí tú estás sentado y ves transcurrir el tiempo o sea cada segundo es diferente y esto para nosotros creemos que la arquitectura tiene que dar estos mensajes igual como cuando hicimos la sala de una sala que nos pidieron de auditorio de pequeño auditorio o sea quisimos también hacer sentir a las personas que estaban en este lugar el teatro de la ley de Angripoi año 2011 esto fue un concurso un concurso Angripoi es una ciudad cerca de Olota estaremos a 40 minutos más hacia el norte es una ciudad con unas características es una ciudad bueno que está que está así en un valle es una ciudad bueno la sensación que tenemos siempre de estar allí allí entre aquí sí que las montañas ya son mucho más potentes estás dentro y aquí se nos pidió solucionar un terreno que hacía años que estaba que estaba sin utilizar y un terreno que estaba dentro de lo que es el casco antiguo pero un terreno que también tenía la oportunidad de crear una bisagra hacia el otro lado de la ciudad y nosotros planteamos conceptualmente planteamos y esto fue propuesta nuestra planteamos que tenía que ser un espacio público y lo que planteamos es que fuera un espacio público cubierto o sea creíamos que estaba bien en este lugar completar toda y después lo veréis en las fotografías esto se entiende bien completar toda la estructura urbana a partir de crear una cobertura y de crear un espacio que de alguna manera completase con vacío completase la estructura urbana cuando os decía antes que tan importante es el vacío como el lleno este es un claro ejemplo también es un claro ejemplo de otro de los conceptos que a nosotros nos gusta que es que y va en relación cuando os decía de crear espacios que puedan servir para diferentes funciones es que nos gusta entender que el espacio que se activa a partir de la persona no nos gustan los espacios o creemos esto es un poco particular y personal o sea nos interesan los espacios que a partir de la persona se activan no espacios que ya están que están ya hechos o sea y esto os podría poner muchos ejemplos dentro de la arquitectura de la arquitectura moderna hay muchos ejemplos de espacios que ya están hechos y que tanto si hay persona como si no hay persona aquel espacio es así y en cambio hay espacios que necesita de la persona para que aquello se active a nosotros nos interesa esta segunda parte aquí fue muy importante entender y esto quisimos quisimos por un lado quisimos por un lado respetar porque aquí teníamos que los vecinos se habían apoderado con visuales de este espacio exterior nosotros bueno quisimos tenerlo como una premisa muchas veces hemos entendido y esto también hemos entendido que está bien está bien tener en cuenta la historia y lo que te va pasando en un proyecto no porque se te vayan poniendo estas falcas o estas cuñas el proyecto tiene que ser peor creemos que está bien también saber incorporar todas estas cuñas en el proyecto nosotros quisimos incorporar esta cuña o sea decir no no nosotros mantenemos mantenemos que estas personas puedan mirar aquí esto nos dio por ejemplo la solución una de las soluciones al proyecto que fue que pudimos crear fachadas a este lugar a esta a este a este espacio público o sea nosotros creamos una fachada les dejamos un patio para ellos para su para su para su mirada para su exterior y en cambio nosotros conseguimos tener el espacio controlado esta pieza también fue una pieza que nosotros la incorporamos en el concurso ellos nos habían planteado aquí desde donde está hecha la fotografía ya hay un puente pero nosotros creíamos que este lugar precisamente para para ser bisagra de lo que es el casco antiguo y lo que es de nueva de nueva ejecución creíamos que era necesario activarlo a partir de una pasarela peatonal esto que os decía ¿no? detrás de aquí hay espacio exterior espacio exterior privado y en cambio este es el espacio público exterior ¿no? Aquí otro ejercicio que explica aquel concepto casi todos nuestros proyectos explican este concepto o sea un mismo material con todos sus registros posibles o sea puede ser barandilla puede ser cubierta puede ser estructura o sea puede ser pavimento simplemente se trata de utilizar el material con todas sus propiedades no hace falta sumar materiales en un espacio hemos creído y esto también fue una lección de los monasterios benedictinos o sea allí lo hacen con la piedra o sea pavimento bancos estructura capiteles bóvedas todo es piedra no hace falta y te da toda la multitud de posibilidades y de registros nos permitió este mecanismo después nos permitió pues bueno hacer que las trazas relacionan relacionaban las estructuras todas las estructuras a partir de las trazas el crear esta piel el complejo de las cols las cols una historia de 10 o 11 años de nuestra vida y esto me hace pensar el otro día que estuve en la presentación de Felipe que decían que bueno que de alguna manera una de las características de su trabajo era que ellos creaban el trabajo creaban el proyecto aquí es el caso o sea es el caso de que la primera la primera visita que tuvimos aquí en las cols fue para hacer una ventana a la cocina esto también quiero que lo tengáis claro o sea se tiene que ser ambicioso o sea vosotros que sois jóvenes tenéis que ser ambiciosos tenéis que ilusionaros todo un positivo o sea tenéis que proponer tenéis que demostrar que tenéis muchas ganas de hacer las cosas o sea aquí por ejemplo pues bueno nos invitaron para hacer una ventana y bueno y la ventana a lo largo de los años se transformó en un restaurante en unos pabellones en una carpa en una casa o sea ¿por qué? pues porque bueno porque si tú demuestras tu manera de ver las cosas es posible que aquella persona que sin sin pensarlo a lo mejor le estás abriendo un mundo aquí fue el caso o sea las cols ha sido esta suma de nosotros con estas personas que bueno que decidieron caminar con nosotros y hacer un camino conjunto las cols es un recinto de los que había habido de los que había habido en en el llano de Olot que en estos momentos ha quedado ha quedado como confinado por carreteras por polígonos industriales etcétera 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 otra vez otra vez cuando tú vas a este lugar tienes claro cómo tienes que encajar los proyectos no son proyectos para mirar al exterior son proyectos para mirar hacia adentro ¿por qué? porque el exterior aquí no es posible ya no es posible o sea por eso es importante saber y sentir lo que el lugar te está diciendo aquí se hizo primero la operación debajo de la casa ya había un restaurante hicimos la reforma que ya os digo nos vino a partir de una ventana después hicimos el segundo proyecto que fue hacer cinco pabellones para poder pasar la noche aquí y después el tercer proyecto fue hacer una carpa un lugar para bodas banquetes etcétera etcétera siempre la naturaleza a nuestro lado aquí es uno de estos proyectos importantes en la trayectoria nuestra que podemos llevar a término una manera de entender y que tiene que ver con todos estos conceptos que os he dicho aquí llegamos al extremo pensad que en aquellos momentos esta reforma es del esto es del dos mil esto es dos mil cinco dos mil seis creo sí no esto es dos mil uno esto es dos mil uno en aquellos momentos el interiorismo que se estaba haciendo era un interiorismo pues bueno de madera vidrio o sea era un interiorismo entendido de otra manera cuando nosotros venimos aquí cuando sentimos el peso el peso de esta casa que la teníamos encima y que nosotros estábamos en lo que eran los espacios que eran los espacios destinados a los animales o sea eran los espacios de debajo de la casa con sus muros con toda esta fuerza sabiendo que encima tenías toda esta fuerza aquí no podíamos venir con una materialidad y con una manera de entender el espacio como lo podías entender en no sé dónde el lugar te estaba diciendo cómo tenías que estar aquí y fue cuando decidimos que aquí teníamos que venir con este concepto que también nos había explicado antes de que queríamos estar en equilibrio o sea que no queríamos que este lugar nos comiera ni nosotros queríamos imponerlo imponernos o sea quisimos poder pues trabajar de tú a tú y dar soluciones que estuvieran en relación con este lugar ¿no? y de aquí viene que cogemos el acero es uno de nuestros proyectos desde el inicio el acero como pavimento el acero como 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 cortinas el acero como como mueble o sea toda esta abstracción de la naturaleza llevada aquí dentro teníamos que crear un interior porque aquí ya os digo no había exterior donde mirar aquí nosotros teníamos que crear nuestro paisaje en estos tres proyectos hemos tenido que crear nuestro paisaje después con todos los conceptos de cómo este es otro aquí en este proyecto se ve muy bien siempre le hemos dado mucha importancia al cómo llegar a un lugar o sea nosotros ha habido mucha arquitectura que hasta te has visto negro para saber dónde tenía la entrada nosotros siempre hemos creído en el carácter de la arquitectura o sea creemos que un edificio público tiene que tener carácter público creemos que un edificio público tiene que tener medidas públicas o sea bueno pero ya os digo hay quien piensa que pues bueno que no que se tiene que ir por otro camino nosotros hemos creído en este concepto del carácter nosotros ya me acuerdo que cuando tuvimos que hacer un instituto en San Feliu de Guixos una población también a una hora de Olot o sea nosotros quisimos que los alumnos tuvieran la sensación de que iban a un lugar importante que era un instituto y quisimos colocar el edificio a 40 metros de distancia y en pendiente para que tú sintieras que ibas a un lugar no quisimos colocar el edificio como si fuera otro edificio de la población cuando nosotros decimos esto aquí por ejemplo venimos por aquí hay un desplazamiento hay la lámina de agua hay el elemento vegetal detrás de aquí la cocina de alguna manera te está dando la bienvenida o sea la arquitectura es toda esta suma esta suma de sensaciones de intuiciones de sentimientos aquí vienes aquí estoy fuera cubierto aquí está la puerta entro aquí ya estoy dentro o sea todo este concepto de cómo la persona va entendiendo un lugar después se pone en un cuando tú entras te pones en un lugar que desde aquí tú estás dominando el mundo de la cocina estás dominando el comedor de este lado estás dominando el comedor dorado o sea siempre hemos creído que los edificios tienen que tener puntos donde la persona entienda todo el paisaje o sea creemos que la persona está bien darle pues bueno estos mecanismos para que también vaya situándose después aquí hicimos un espacio un espacio que era que no era nada porque estábamos aquí debajo de la casa con unas proporciones que nos venían marcadas tuvimos claro que teníamos que dar una una que tuvimos claro que tuvimos que dar una respuesta aquí encima teníamos lo que en la casa de Pallés es la sala ¿no? la sala es el espacio que siempre decimos y siempre y esto se ha escrito es un espacio que no sirve para nada y sirve para todo ¿no? es este espacio donde pues bueno era la sala que era el distribuidor de las diferentes habitaciones era el espacio representativo de la casa era el que pues quien se lo pudo permitir era el que tenía un techo especial algunos hasta con pinturas era un espacio como digo que bueno se utilizaba siempre en ocasiones para hacer las comidas familiares se utilizaba cuando como sala mortuoria cuando se moría alguien o sea era un espacio que no servía para nada y servía para todo ¿no? este concepto siempre nos ha gustado ¿no? este espacio que sirve que no sirve para nada y que sirve para todo y después nosotros aquí debajo de este espacio precisamente teníamos lo que era un espacio así alargado que era la misma proporción y un espacio oscuro tuvimos muy claro siguiendo el concepto que teníamos general de que nosotros siempre teníamos que ir hacia adentro de que teníamos que hacer una pieza que se entendiera como la pieza que teníamos arriba como esta pieza muy especial muy representativa que a partir de una mesa le pusimos una mesa para 44 comensales le pusimos toda esta toda esta tratamiento de las paredes con todo el tema acústico no sé qué bueno para darle este punto representativo igualmente se escogió el dorado que es una es una esto ya sabéis ¿no? en estos interiores siempre cuando o por ejemplo en pinturas en 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 lo que son dormitorios siempre el pan de oro siempre se ha utilizado para dar este punto este punto de luminosidad a los espacios nosotros por eso utilizamos aquí lo que es el punto este dorado al contrario cuando estábamos en el en el espacio de la cocina quisimos que se entendiera como este espacio alrededor de lo que es el patio que te da la bienvenida como se van colocando las funciones con todo este carácter ya mucho más pues bueno funcional controlado etcétera 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 pasamos a lo que es el espacio de los pabellones después de acabar esta intervención a los dos o tres años tuvieron la necesidad de tener cinco piezas para dar servicio de habitaciones aquí ya era el extremo de que no teníamos ningún lugar o sea era un trozo de huerto entre una construcción allí un muro aquí otro muro aquí otro muro aquí o sea era un no lugar un lugar que dirías y yo que hago aquí esto también os iré explicando nos hemos encontrado muchas veces con esto y en vez de entenderlo como negativo se tiene que entender como positivo aquí por ejemplo ya era el extremo ¿no? de que claro como hacer cinco habitaciones aquí tenía que ser tan fuerte el concepto como para darle sentido a este lugar y a este proyecto ¿qué nos planteamos aquí? nos planteamos a ver no tenemos un paisaje donde mirar y aquí queremos dar un lugar para dormir a personas que vienen a este restaurante es un restaurante que en estos momentos tiene dos estrellas Michelin es un restaurante que bueno que tiene un nivel son habitaciones para personas que bueno que ya tienen un nivel que de alguna manera en su casa ya pueden tener todo lo que lo que desean de alguna manera ¿no? precisamente aquí nosotros creíamos que el concepto del proyecto tenía que ser el darles un vacío o sea el darles solo un espacio y que se encontraran con un espacio donde ellos nos gustaba que se preguntaran ¿qué hacemos aquí ahora nosotros? ¿no? porque no hay escapatoria es un lugar que solo es espacio que solo es un fragmento de naturaleza nos gustaba que se encontraran con un espacio lo más próximo posible a la naturaleza a partir del concepto de los caminos de los huertos etcétera etcétera de las parcelas donde tener los diferentes cultivos fue el concepto que movió la concepción del proyecto era la recreación de un paisaje o sea pensar que el suelo el suelo lo hicimos o sea quisimos que sintieran que estaban en un paisaje volcánico que creamos un paisaje volcánico quisimos que estuvieran suspendidos y que estuvieran dentro de este aire porque no había donde mirar se tenían que mirar ellos se tenían que mirar ellos a ellos mismos el concepto del proyecto era este era crear un espacio que no tuviera límites era crear un espacio desconocido ahora este concepto lo hemos llevado también bueno que también era era un poco un poco un poco lo que también nos pedía el proyecto por ejemplo el restaurante enigma de los hermanos Adrián Barcelona o sea nos encontrábamos con un lugar igualmente que no era lugar era una planta baja que no tenía ningún valor y que quisimos hacer quisimos hacer un espacio que desconocido un espacio que dejara a la persona su mente sin referencias para que se aproximara al mundo creativo de la cocina de los hermanos Adrián o sea cuando os digo lo importante que es este este tercer o sea el lugar el programa pero este tercer de alguna manera paquete de concepto es el que os tiene que guiar la conceptualización de un proyecto es el que os tiene que de alguna manera llevar el hilo conductor aquí el hilo conductor era crear crear aire crear naturaleza no saber dónde están los límites no sabes dónde estar fuera dónde estar dentro el pavimento el suelo volcánico lo tienes debajo de tu suelo esto es el plato de ducha aquello es la alberca no sabes si estás fuera si estás dentro o sea queríamos precisamente en este lugar crear un lugar porque no había lugar el otro proyecto también siguiendo con la misma línea era el tema de los banquetes aquí el concepto le pasa un poco lo mismo o sea cuál era el concepto que nos guiaba una vez habíamos valorado que el lugar también no teníamos que mirar fuera que teníamos que crear un lugar el concepto cuál era creíamos que en estos momentos estaba bien que ofrecer a las personas el estar compartiendo estos estos acontecimientos como es una boda como es un banquete etcétera etcétera estarlo compartiendo como aquella imagen que bueno que habíamos tenido de cuando se iba a una plataneda o al lado del río bajo los árboles y que de alguna manera aquello se convertía en un lugar donde reunirse ¿no? porque aquí uno de los conceptos que nos pidieron es que fuera un lugar que tanto podía ser para 25 personas como para 300 personas claro cuando tú te están diciendo esto el único espacio que es posible para 25 personas y para 300 personas es el paisaje natural tú puedes ir allí montar tu tu mantel y te pones dos personas o pueden haber 300 personas este fue el concepto de este proyecto ¿qué fue? fue crear un espacio o sea quitar escapar como para no tener la presencia de todo el exterior excavamos este espacio y después volvimos a traer todo lo que habíamos quitado lo volvimos a traer con todos sus diferentes registros aquí nos encontramos con la piedra basáltica y volvió en forma de muro en forma de taludes en forma de pavimentos en forma de 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 todo o sea volvió la piedra modificada pero volvió a su lugar y simplemente lo que quisimos perdonad y simplemente lo que quisimos es crear esto o sea crear un lugar que cuando vayan pasando los años estos árboles toda esta plantación que nosotros hemos colocado en este lugar cada vez más irá desapareciendo la arquitectura y cada vez más te sentirás debajo de los árboles o sea te sentirás que estás formando parte de este paisaje aquí llevamos a término uno de los conceptos que habíamos venido trabajando a lo largo de los años es que y esto tenemos tenemos una piscina tenemos una casa dos casas así o sea este concepto de que las diferentes piezas que configuran que configuran un lugar la separación viene por exterior no viene por un tabique no viene por un muro sino que es el exterior el que te separa un espacio de otro espacio esto tenemos ejemplos y aquí ya llegamos al extremo de decir a ver nosotros nos gusta crear un espacio que sea un todo pero también queremos sentir que estamos creando espacios en este lugar y después ¿qué hicimos? cortamos y metimos el exterior dentro de este espacio que es donde plantamos los árboles es donde toda esta cantidad de agua que coge esta cubierta de los mil metros cuadrados son los desagües o sea el clima la lluvia el exterior todo se concentra en este lugar ¿no? o sea tú sientes este lugar como esta suma de interior y exterior y otra vez lo mismo en este lugar no podíamos claro necesitábamos sillas y mesas teníamos que tener 300 personas aquí si vinieran pero claro aquí no podías tener sillas y mesas convencionales porque aquí este lugar era para sentarse en el suelo tenemos muy claro que no podíamos obligar a la gente a sentarse en el suelo cuando viene a una boda pero tuvimos claro que tuvimos que hacer un mobiliario que estuviera acorde con este espacio que no fuera presente aquí como podéis ver el suelo con la piedra de basalto triturada el suelo de los patios esto es interior esto es exterior interior exterior o sea toda esta suma de 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 factores los servicios los servicios trabajando también las diferentes texturas no desde el árido pequeño liso al árido para tú sentir que estabas dentro y como bueno esta fotografía nos gusta como esta suma de lo masivo y de lo más etéreo aquí pensad que nos atrevimos a que no fuera ni vidrio el vidrio para nosotros ya empieza a ser pared o sea aquí pues bueno es un material más 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 del mundo de los polímeros etcétera etcétera o sea cuando explico lo de activar el espacio cuando estas personas vienen hacia este espacio lo están activando el espacio puede servir para lo que queráis el museo una obra también importante dentro de nuestra trayectoria en Rodés el Sulais es un pintor abstracto en estos momentos ya tiene 96 97 años a nosotros nos había interesado mucho antes de que saliera concurso o sea años antes y me atrevo a decir que algunas de nuestras obras estaban inspiradas con todo este concepto de profundidad que él tenía en sus cuadros y aquí otra vez es otro ejemplo que a partir de leer el lugar o sea este es otro concepto que a nosotros siempre nos ha gustado y que en nuestros proyectos nos gustaría que se entendieran así que una vez tú has construido la pieza llegas a entender mucho más aquel lugar o sea nos gusta que de alguna manera las intervenciones una vez construidas la persona aquel lugar lo entienda más entienda las características y la singularidad de aquel lugar aquí por ejemplo teníamos el núcleo de Rodez tenemos todo un parque que teníamos aquí y precisamente era un lugar que estábamos en un punto levantado y un lugar donde donde la ciudad era un lugar donde se entendía los dos niveles de la ciudad el nivel alto y el nivel bajo y nosotros precisamente colocamos la pieza fuimos los únicos del concurso que colocamos la pieza en este punto de bisagra entre los dos niveles casi todos o lo colocaban arriba o lo colocaban abajo nosotros creíamos que precisamente para entender que este lugar se tenía que colocar en el punto de intersección de los dos niveles o sea nivel alto nivel bajo y nosotros colocamos la pieza en un no lugar esto es lo atractivo o sea nosotros no ocupamos ni el parque ni ocupamos la parte baja lo colocamos donde nadie podía entender cómo podía haber un edificio pero gracias a esto se entiende este lugar o sea casi todos los edificios se colocaron en esta esplanada nosotros lo colocamos ya te digo donde no había terreno y después ya es este hilo conductor que absolutamente todas las decisiones van respondiendo a esto tiene dos fachadas muy claras la más representativa la que da cuando tú accedes a la ciudad y que es esta de aquí y tiene la más de escala humana la que da al parque la del acceso al museo la que te recibe y que de alguna manera como podéis ver nosotros lo que queríamos es que desde este lugar haciendo una intervención muy baja y con este concepto de los volúmenes separados donde tan importante es el vacío como lo lleno tú tenías era este mirador hacia el paisaje lejano jugando no siempre compresiones dilataciones todo el repertorio para hacer entender a la persona pues estos bueno aquí por ejemplo este carácter de museo utilizando cuando yo os decía que sobre todo os miréis os miréis los proyectos desde arriba desde otra dimensión es que por ejemplo esta pieza está actuando como conector otra vez de los diferentes de las diferentes áreas de la ciudad le pasa un poco como al teatro de la lira o sea la pieza no no solo se soluciona a sí misma sino que la pieza está interactuando con todo el conjunto de la ciudad esto creemos que la arquitectura tiene que hacer esto no se tienen que entender los edificios solo como piezas objeto se tienen que entender formando parte de un todo aquí podríamos otra vez todo el tema de registros el corte en el exterior recordando toda la piedra roja de la catedral ya veréis hay una imagen muy bonita como dialogamos con toda una piedra roja de este lugar después en cambio todo el interior el acero mucho más industrial mucho más estándar jugando con toda esta materialidad y con esta con toda esta plasticidad de la obra de Solage el pavimento igual o sea bueno es aquello de intentar que 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 contenedor y contenido sea un todo la penúltima la penúltima vamos acabando el crematorio el crematorio otra vez otro proyecto en Bélgica otro proyecto que no intenta simplemente hacer un edificio que es un crematorio o sea en este lugar cuando nosotros fuimos tuvimos claro que el crematorio o sea el proyecto era todo el lugar o sea y que de alguna manera nuestra pieza tenía que activar absolutamente todo este lugar o sea no deja de ser una pieza que te va relacionando con todo este paisaje o sea una cosa son los interiores pero los exteriores y todo es un todo y es un concepto este edificio y ahora lo iréis viendo o sea otra vez o sea por un lado sentíamos que este programa tenía que ser un programa hacia adentro un programa que bueno tú vienes aquí a despedirte de tus seres queridos etcétera etcétera o sea un programa que te tenía que permitir reflexionar y ir hacia adentro pero después también queríamos que al mismo tiempo de una manera optimista te hiciera ver que bueno que hay toda una relación y esto lo hicimos a partir de todo un concepto de un espacio corredor exterior un espacio donde entra la luz donde te permite recorrer el espacio peatonalmente etcétera etcétera donde te permite volverte a encontrar volver a pensar que bueno que la vida tiene un sentido ¿no? era un espacio aquí en Bélgica que tenía que haber por un lado los espacios más destinados a lo que son eran dos espacios para despedirse del difunto pero aquí se utilizaba este edificio también para reunirse la familia y para comer en este lugar o sea aquí estas tres piezas son comedores con un pequeño servicio que se pueden quedarse aquí es un espacio que era muy importante todo el tema de recorrido es muy diferente ¿por qué? porque cuando tú vas a despedir no te tienes que encontrar con los que ya están ya han finalizado su función y ya van para para ir a estos espacios más de reunión o sea es un espacio todo este lugar tenía que permitir toda una serie de diferenciación de recorridos por los diferentes estados de ánimo en que tú te encuentras cuando pasas unas horas en este lugar la materialidad quisimos que fuera de la tierra de este lugar o sea que de alguna manera esta masa este volver a la tierra nos gustaba es un hormigón que estuvimos haciendo muchos muchas pruebas para conseguir todo este tema de ahora veréis todo un tema de iluminación de entradas de luz muy intencionadas tiene una sección bueno muy trabajada los diferentes espacios de cómo te entra la luz de cómo te resbala de 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 levanta pues bueno es esto alturas altas para pues bueno para sentirte o sea desde que tú entras en altura baja altura alta bueno tiene todo un tema pues bueno muy 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 de recorrido muy emotivo ¿no? creemos que este lugar era para hacer esto y después en cambio queríamos que se mostrara en el paisaje como si bueno claramente formando parte de este paisaje ¿no? o sea saliendo de la tierra como la tierra que yo tengo y de alguna manera como los árboles y como los los cultivos ¿no? con toda esta con todo este filtro con toda esta sombra con todo este pues bueno con todo este diálogo y aquí claramente con toda esta horizontal del paisaje bueno verga y que tiene esta planicie ¿no? o sea te invita a esta cosa más horizontal ¿no? este era un lugar donde las aguas habíamos detectado que era un lugar donde se encontraban las aguas y de alguna manera quisimos que el agua estuviera presente en este proyecto es un agua que fluctúa o sea ahora veréis es un agua que bueno que se encharca durante épocas del año y nosotros quisimos encastar este edificio en este paisaje y el agua lo tengo a nivel de asiento ¿no? o sea estoy encastado en este lugar o sea nosotros estamos recorriendo este espacio que nos está sirviendo para este tema de las diferentes circulaciones que os decía y el agua según épocas del año me están rodeando ¿no? estamos dentro y después cómo se van estas líneas igualmente estos estos recorridos dentro del agua bueno tiene algo también ¿no? de siempre nos había gustado también todo el concepto del claustro ¿no? este recorrido aquí nosotros lo hacemos más entrando como estos dedos en el paisaje pero esta voluntad del recorrido ¿no? de este deambulatorio en el paisaje ¿no? utilizando que esto claramente aquí aquí se ve pero había aquella fotografía aquí teníamos toda una línea muy potente de vegetación de árboles y nosotros nos pusimos delante o sea separándonos y teniéndolo como telón de fondo ¿no? dialogando con esta es lo que os decía ¿no? tú tienes que sentir la energía que un lugar te da porque si tú entiendes aquella energía cuando tú pongas tu 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 pieza estás sumando a esta energía ¿no? 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 o sea ya veis esto es una puerta ¿no? o sea bueno hacer sentir a la persona que es importante el último proyecto la mediateca la inauguramos hace hace un año esto fue un concurso dentro de la ciudad de Gante o sea una ciudad universitaria está situada bueno en lo que es más Flandes este proyecto este proyecto también ¿no? nos acordamos ¿no? fue un lugar que cuando fuimos aquí o sea claro la ciudad de la ciudad de Gante igualmente tiene dos niveles ¿no? tiene el nivel del agua y tiene el nivel de los puentes nosotros cuando estuvimos en este lugar o sea sentíamos como podéis ver que es un lugar muy significativo de la ciudad la ciudad está tiene diferentes canales de agua canales que se utilizan como transporte y nosotros sentíamos sentíamos este lugar porque encima es un lugar como podéis ver con este con este giro del agua muy significativo de la ciudad y donde toda la ciudad esto después veréis unos esbozos o sea toda la ciudad baja o sea baja discurre o sea hacia este punto bajo esto es un punto bajo que toda la ciudad va bajando o sea es un punto muy singular de la ciudad nosotros teníamos claro que la pieza el edificio tenía que hacer sentir esto también este tema del agua esta horizontalidad esto también lo sentíamos en este lugar era un edificio que tenía un volumen importante es un edificio de unos 17.000 metros cuadrados bueno aquí en su momento habían habido naves industriales no sé qué no sé cuántos y en cambio era un lugar como para hacer un edificio cultural un edificio para la ciudad una de las y que nos quisieron transmitir es que en estos lugares en estos lugares como es Bérgica donde el tiempo pues bueno cuando sale un rayo de sol parece que que sea la vida o sea los lugares los edificios tienen que tener una capacidad de concentración de poder reunir en estos lugares o sea este tenía que ser un espacio tenía que ser un espacio lo más público posible lo más lo más abierto a la ciudad posible y después otra vez siguiendo con todos estos conceptos que a nosotros siempre nos han interesado el propio la propia pieza o sea servía como activador de la ciudad o sea como podéis ver planteamos planteamos que nosotros venimos está el edificio está situado en la cota baja pero en la cota alta en la cota de los puentes el edificio está actuando como conector de ciudad otra vez le está pasando lo mismo o sea estamos utilizando el edificio para conectar la ciudad se está utilizando el edificio no simplemente es un objeto que tú vas a él no transcurres por él forma parte de la ciudad lo que os decía ¿no? o sea toda la ciudad venía llegaba a este lugar esto también fue otro concepto que siempre lo tuvimos bueno sentimos que tenía que ser una pieza una pieza lo menos lo menos opaca posible lo más lo más filtrada posible ¿no? tenía que ser aire esta es la cota la que os decía de los puentes ¿no? cómo la ciudad cómo cómo el edificio está siendo recorrido de cota alta y también de cota baja y otra vez un concepto que claro era un edificio que queríamos que fuera paisaje tanto horizontal como vertical ¿no? aquí hay mucha reflexión de la que nosotros habíamos tenido de cómo de cómo conectar de cómo crear claro era un edificio que se tenía que desarrollar en vertical y pero queríamos que estuviera completamente completamente poroso ¿no? completamente relacionado ¿no? horizontalmente y verticalmente de aquí viene que cuando tú entras se te van las miradas tanto hacia arriba como hacia abajo o sea estás en un paisaje nosotros queríamos hacer un paisaje no queríamos hacer un edificio a base de plantas cada una compactas no queríamos hacer un todo después otro concepto que es muy bonito y que se entiende mucho allí aquí teníamos la ciudad y como el edificio aquí tenemos la ciudad aquí tenemos el canal y el edificio tiene un ligero movimiento como para hacer entender la presión que tiene de la ciudad para crear este espacio aquí y como el edificio cabalga hacia hacia el espacio del agua hacia el espacio que tiene más aire ¿no? y cuando digo lo de filtrado aquí se puede entender ¿no? aquí pensar que aquel concepto que os decía de que no creíamos que el edificio pasa del interior al exterior por una simple pared o sea aquí ese es de los proyectos que hemos podido crear este aire este espacio de transición entre un interior y el exterior en algunos momentos es de cuatro metros pero en este espacio es donde está todo tanto ese interior como ese exterior es donde se entiende la relación de este espacio interior con la ciudad ¿no? porque está capturando el aire ¿no? esta es la cota alta o sea la cota de la cota la cota de puente y después tenemos la cota la que conecta toda la cota baja y aquí el edificio como podéis ver gira igual como gira el agua ¿no? o sea el movimiento que tiene el agua lo tiene el edificio ¿no? el crear esta porosidad este edificio que intenta no ser una masa después aquí fuimos a buscar claro la ciudad de Gante hay mucho este tocho manual oscuro de siete centímetros aquí intentamos buscar este esto es una pieza también extrusionada de estas láminas horizontales de siete centímetros de esta tonalidad para intentar dialogar de esta manera con este entorno ¿no? o sea imaginaos ahora esto si fuera una masa ¿no? o sea esto quisimos que fuera aire ¿no? ¿cómo se se despega del vidrio el elemento este que te sirve para relacionarte con la ciudad ¿no? aquí por ejemplo ¿no? lo que os decía cómo el edificio reconoce reconoce la ciudad con estos con este con este gesto que te permite tanto tanto crear este espacio este espacio de nivel cero como este espacio de nivel uno ¿no? porque es público es un edificio público es un edificio que intenta ser ciudad no solo ese edificio y es paisaje ¿no? cuando estás allí es esto ¿no? esto tú no sabes si esto es un trozo de paisaje o si es a nosotros nos interesa esta manera de entender la arquitectura tanto interiormente como exteriormente como paisaje como fragmento todo este mundo ¿no? que os decía ¿no? de cómo crear toda esta continuidad espacial ¿no? las conexiones no son escaleras son espacio pasar de un lado de una planta a otra es espacio es lugar de reunión aquí toda la estructura va girando o sea es muy interesante ¿no? porque porque es un edificio que toda su estructura va girando en abanico o sea tú vas sintiendo cómo va girando este edificio ¿no? o sea cómo va reconociendo el lugar donde está o sea no es nada regular nada no, no todo va en abanico ¿no? como podéis ver ¿no? ¿no? simplemente diferentes atmósferas nuestras esto es una guardería en Besalú el parque de piedra tosca la casa y Melidia con este concepto de otra vez del interior dentro la guardería de Mangeu con este concepto del mundo del niño la alberca en una casa de campo este ya lo conocéis otra vez una casa con este concepto de que el paisaje entra dentro de la casa la casa de 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 la casa muchas gracias aplausos 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 le pregunto a algo si tenéis ¿Alguna pregunta? ¿Quién se anima? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Sí? ¿Tenemos micro o algo? Por favor. ¿Cómo es que se ha afectado la asociación de la paz? Voy a bajar. Uf. O sea, esta pregunta, perdona, es un pastel. ¿Qué quieres que te responda? No, a ver. O sea, otra vez, ¿no? Igual como os decía, las cosas no son ni blancas ni negras. No es un muro que separa un interior de un exterior. Hay aquí, hay aquí un paquete, o sea, un paquete de transición que estaría bien que todo el mundo tuviera claro que esto es posible. Hay este fragmento aquí en medio. ¿Me entiendes? Y esto en la vida es así. Tenéis que saber esto. O sea, las cosas no son blanco ni negro. Hay muchos registros. Y está bien, pues bueno, que cada uno se vaya encontrando. Hola, muy buenas tardes. Estoy sumamente interesado en lo del trabajo colaborativo. No sé si pudiera por ahí apuntar un poco más en la parte de cómo tres mentes, cómo tres intenciones finalmente se encuentran. Muchas gracias. O sea, una persona sola te puedes obsesionar mucho. Esto es así. Y en el mundo de la arquitectura ya sabemos lo obsesionados que salimos de las escuelas. ¿Estás de acuerdo, no? O sea, sí, porque te hacen creer que eres una persona que lo puedes hacer todo. Ahora cada vez se está trabajando mucho más todo este tema de colaboración, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros salíamos hace 30 años, pues te hacían pensar que tú eras capaz de todo. Muy bien. Esto no es así. Pero después también pasa otra cosa que cuando nosotros decimos que es que también contra y más pronto una persona sepa cómo es, mejor. Porque si tú sabes cómo es, no estarás toda tu vida pensando que puedes ser no sé quién o que puedes hacer no sé qué. Porque está bien que si tú eres bueno en unas cosas, porque cada persona es diferente, no todos podemos hacer todo igual. Cada persona es un mundo, cada persona es diferente. Siempre nosotros que les decimos a la gente joven, intenta saber qué eres tú. Y a partir de tú saber qué eres, podrás hacer un buen camino y no estarás amargado toda tu vida pensando que podrás llegar a ser no sé qué o llegar a ser no sé cuántos. Esto es importante y por eso es importante para entender que lo que tú no eres capaz de sentir o de pensar, pues al lado puedes tener personas que tengan otros valores y la suma de tus valores más los otros es cuando puedes llegar a ser algo especial, a poder dar respuestas buenas. Es así, es fácil, cuesta mucho, como todo. Felicidades Rafael, tiene un trabajo fantástico. Ya habíamos tenido oportunidad de que vienan a presentárnoslo antes del Pritzker. ¿Qué ha cambiado en RCR después del Pritzker? O sea, nosotros después de un año, o sea, ha cambiado, que nos veis de otra manera. Sí, es así. No, es verdad, esto es así. Ahora la gente te ve de otra manera. Nosotros siempre decimos, nosotros no hemos cambiado. Intentamos, pues bueno, llevar nuestro camino, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que, bueno, y creemos que de alguna manera tenemos que tener un discurso como para que ya que somos altavoz, se nos pueda escuchar y podamos defensar una manera que creemos que, bueno, es nuestra manera y la explicamos. Y, bueno, que cada uno coja lo que quiera, pero sí, somos altavoz. Bueno, hola. Mencionaste que el espacio se activa por las personas, sin embargo, en la mayoría de las fotografías no aparecen personas y me preguntaba si hay una razón atrás de eso. A ver, una razón es que, ¿quieres que te diga la verdad? Una razón es que a las revistas de arquitectura no les gustan los espacios con personas. Así de claro. O sea, pero a nosotros, y nosotros siempre lo hemos dicho, nuestra arquitectura es para vivirla, no es para fotografiarla, porque parece mucho más impositiva de lo que es en realidad. No es como la hemos visto aquí. A mí no me gusta nuestra arquitectura fotografiada, porque parece mucho más dura y mucho más impositiva. Cuando tú estás en aquel lugar, entiendes todo lo que te estoy explicando. O sea, la sala dorada de las Colts, a ver, a mí no me gusta cómo está aquí, pero es que no hay maneras de hacerla de otra manera. Vivida es otra cosa. Gracias. Hola. Quisiera saber cómo fue, en el caso del teatro, a nivel social, el trabajo. Supongo que hubo que convencer a los vecinos, saber su opinión. Sí. Si pudiera ahondar en eso. Bueno, claro, a ver, todos estos proyectos es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, a ver, lo peor de todas estas situaciones, y esto también quiero que lo tengáis claro, y a nosotros nos ha pasado, en muchos proyectos de estos nos ha pasado, desde la pista de atletismo. ¿Qué pasa? O sea, pasa que los cambios políticos destrozan los proyectos y las continuidades, porque todo el mundo se piensa que lo que ha dicho o lo que ha hecho el que ha estado antes no ha estado bien. Y uno viene y quiere hacer su historia y no quiere tener presente lo de otro. Por ejemplo, en la pista de atletismo ha quedado aquí. Esto era todo un proyecto de que la ciudad deportiva de Olot era todo este lugar, suma de naturaleza, suma de equipamientos, que si una piscina allí, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero esto ha quedado, es un sueño. Solo ha quedado este fragmento. ¿Por qué? Porque vino un nuevo gobierno de la ciudad y quiso hacer la piscina donde a él le vino bien. ¿Me entiendes o no? Esto es el desastre. Y esto, nosotros en nuestra vida profesional nos lo hemos encontrado en todas las ciudades y no importa que sea ni un color ni el otro color. Es así, es de naturaleza humana. No querer continuidad. ¿Me entiendes? Es así. Muchas gracias por la charla fantástica. Uno de los momentos de RCR simbólicos fue Japón. ¿Me acuerdo? Este viaje que hicieron, etcétera. ¿México? ¿Podrá serlo? México, o sea, México... Gamón y Carmen estuvieron hace muchos años, como 15 o 16 años. Y yo estuve la primera vez en septiembre pasado. Y ahora es la segunda. O sea, claro, cuando yo digo lo del saber ver, el saber ver, uno, cada persona lo tiene que cultivar. ¿Me entiendes? ¿Eh? ¿Y esto qué quiere decir? Saber ver quiere decir que cualquier situación por la que tú estés, que tú vayas a cualquier lugar, todo esto tú lo vas absorbiendo. Tú tienes que ir con tu cuerpo como si fueras una esponja. Y lo vas sintiendo, y lo vas sintiendo. Y todo esto te va haciendo una persona que sientes de una manera. Y tú sientes de una manera y yo siento de otra manera. Y esto no es malo. Pero gracias a esto, tú podrás hacer una propuesta y yo haré otra propuesta. Que será mi manera de sentir. Y tú harás tu propuesta, tu manera de sentir. Y por eso es tan importante. Y para mí, cualquier viaje, ahora mismo, todo lo que estoy viviendo en México, esto... yo soy diferente de antes o desde después. De antes de este viaje, yo la semana que viene llegaré siendo diferente. Esto es así. Esto es lo apasionante. De que está todo todavía por hacer y está todo por tener dentro. Es una pasada. Rafael, falta una pregunta por acá. Ah, no, yo ya no estoy bien. Todavía tenemos tiempo de otra pregunta. Acá. Acá. Del otro lado del auditorio. Acá. Acá, acá. ¿Allí? Acá. Sí. Bueno, yo quería preguntarle... Al inicio de la charla, bueno, de la ponencia, nos comentaba todo lo que le aportó a usted y a sus socios es el regresar a su lugar de origen por todo el entorno y el contexto que eso significa para ustedes. Bueno, para ustedes. ¿Qué tanto hubiera cambiado realmente su forma de concibir arquitectura y pensarla si no hubiera sido en un contexto tan natural y rural y hubiera decidido quedarse en Barcelona? Porque supongo que como tiene pros el contexto de Olot, pues también hay pros en un contexto más urbano. Sí, pero no solo por los aspectos naturales. ¿Qué quiero decirte? Claro, el estar en una ciudad como la que estamos nosotros nos ha dado una aproximación a los industriales, a las personas que conocen los oficios, que esto nos ha enriquecido mucho. Claro, cuando yo te digo lo de entender qué es una chapa de acero, si tres milímetros, si no sé qué, si no sé cuánto. Esto nos lo ha dado la profesionalidad de unas personas que gracias a estar en un lugar como es Olot, nosotros piensa que por la mañana podemos estar pensando, yo qué sé, cualquier cosa y es que podemos llamar al amigo, al heguero, que viene y por la tarde podemos estar cogiendo una chapa de acero y dobrando o soldándola de no sé qué manera. ¿Me entiendes? Por eso es importante que también entendáis esto. O sea, aprovechad y escuchad lo que te puede dar toda persona que puedas tener al lado. O sea, la persona que está en la obra, la persona que tiene esto, tenéis que hacer que sea un todo otra vez, que toda su alma y tu alma también otra vez se unan. Se unan. Esto es bueno, de verdad. Y hacer sentir que ellos forman parte. Cuando estés haciendo una obra, cuando estés haciendo un proyecto, tienes que hacer sentir que ellos forman parte, porque es verdad, porque gracias a esto te la puede ser algo que tenga alma o no. Es así. Gracias. En la última obra hablan de filtros. ¿Se refería a esto de la forma de accesibilidad o a lo que se crea entre el exterior y el interior por los materiales? A ver, explícame. O sea, yo lo que creo que mi compañía quiere decir era que en la última obra había un corte en el que mostraba muchos niveles. Entonces, tenemos la duda de que si, como usted habló de filtros, si se refería a esos niveles como filtros, ya sea de accesibilidad a la superficie, o sea, el nivel más alto. ¿O se refería a filtros, hablando de la materialidad de interior y exterior por las velocidades que había? No, yo lo que me refería, y este edificio y este lugar lo que quiere, es según todo, ¿no? ¿Me entiendes? Es tener la conciencia de que es un espacio público, un espacio para la vida activa de la ciudad. ¿Me entiendes? Y que absolutamente todas las decisiones que hay de la sección, de la materialidad, de cómo es la relación entre los diferentes niveles, todo tiene que responder a esto. Todo tiene que responder a esta vida activa de un edificio público. ¿Me entiendes? Muchas gracias. ¿Vale? ¿Vale? Muchas gracias, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.